Imagina toparnos con el diario de un gran emperador romano. Es íntimo, disperso, rebosante de pensamientos recurrentes que reflejan ideales estoicos. Esto es lo que encontramos en Meditaciones, una serie de notas personales no destinadas a nuestros ojos, sino escritas por Marco Aurelio para reflexionar, reajustar y reforzar su compromiso con las virtudes estoicas. Aunque no sigue una estructura rígida, es esencialmente un mantra meditativo, a menudo revisitando temas para una introspección más profunda. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Es posible que muchas partes puedan parecer repetitivas, pero esa es la esencia de una obra meditativa. Es en estos textos donde se esconden pepitas de sabiduría como tesoros ocultos, esperando ser descubiertos. La belleza de Meditaciones radica en su doble enfoque. Es un libro de meditación que calma y a la vez ofrece un vistazo histórico al estoicismo. Meditaciones por Marco Aurelio. Libro 1. Gratitud y reflexiones. Navegando por los regalos de la vida. De mi abuelo varo, adquirí sólidos valores y aprendí a controlar mi estado de ánimo. La herencia de mi padre me enseñó humildad y una personalidad sólida. Mamá me mostró la importancia de la bondad, la espiritualidad y mantener limpios mis pensamientos. También me enseñó a vivir de manera sencilla, sin perseguir estilos de vida ostentosos. Mi bisabuelo enfatizó el valor de la educación en el hogar y el valor de invertir en buenos maestros. Mi mentor me dijo que no tomara partido en juegos públicos ni me involucrara demasiado en chismes. Él me enseñó el valor del trabajo duro, de necesitar poco y de ocuparme de mis propios asuntos. Diógenes me enseñó a no preocuparme por nimiedades ni creer en cuentos fantásticos de magos. Me introdujo a la filosofía y me instó a escribir mis pensamientos cuando era joven. También me hizo apreciar las cosas simples de la vida. Con Rusticus comprendí que tenía mucho en lo que trabajar personalmente. Él me enseñó a mantenerme fiel, a evitar comportamientos ostentosos y a ser genuino en mis escritos y acciones. Me introdujo a las enseñanzas de Epicteto. Apollonia me mostró cómo mantenerme firme en mis objetivos y siempre enfocarme en el pensamiento lógico. Él fue prueba viviente de mantenerse firme a través de las adversidades, enfatizando que saber y enseñar eran secundarios a ser una buena persona. Sextus siempre se trató de amabilidad y liderazgo con el ejemplo. Me enseñó a vivir naturalmente, a cuidar a los amigos y a ser paciente con aquellos que no piensan las cosas. Su presencia era reconfortante y tenía una habilidad para organizar las grandes lecciones de la vida sin alardear sobre su sabiduría. De Alejandro, el maestro de gramática, aprendía no corregir a alguien de manera grosera si usaba un lenguaje extraño o incorrecto. En cambio, suavemente usaba la palabra o frase correcta en la conversación, centrándome en el tema y no en el error. Frontón me mostró cómo era la envidia, el engaño y las actitudes falsas en personas poderosas. También insinuó que aquellos a quienes vemos como la alta sociedad a menudo carecen de calidez y amor genuino. Alejandro, el filósofo, me enseñó a no decir constantemente que estoy ocupado como excusa. No debemos justificar descuidar a aquellos cercanos a nosotros, diciendo siempre que estamos abrumados por el trabajo. De Catullus, aprendí el valor de no pasar por alto las críticas de un amigo, siempre estar agradecido con buenos maestros y realmente adorar a tus hijos. Mi hermano Sibirus me enseñó el poder del amor familiar, la verdad y la equidad. A través de él conocí a pensadores y líderes icónicos. También me hizo visualizar una sociedad donde todos son iguales y hay verdadera libertad. Siempre se mantuvo leal a sus creencias, fue generoso y nunca ocultó sus verdaderos sentimientos, dejando claro su postura sobre los asuntos. De Maximus, adquirí autocontrol y mantenerme enfocado. Siempre irradiaba una vibra positiva incluso cuando estaba enfermo. Mezclaba la amabilidad y la autoridad perfectamente. La gente siempre creyó que era sincero, nunca parecía sorprendido, apurado o alterado. No ocultaba su frustración detrás de risas falsas, ni dejaba que la ira nublara su juicio. Sus actos amables eran naturales y hacía que las personas se sintieran valoradas. Todos a su alrededor sentían que era firme en sus principios, y realmente lo apreciaban por su humor y autenticidad. Aprendí mucho de mi padre. Era paciente, pero cuando tomaba una decisión, la mantenía. No presumía ni buscaba halagos, valoraba el trabajo duro, tomaba tiempo para escuchar a cualquiera con una buena idea para la comunidad, y siempre jugaba limpio. Sabía cuándo intervenir y cuándo mantenerse al margen. No se dejaba influir por tendencias pasajeras ni por los chismes. Se consideraba igual a los demás, y no requería mucha atención de sus amigos. Fue muy minucioso en sus decisiones, no juzgaba por las primeras impresiones, y fue leal a sus amigos, sin ser demasiado apegado. Siempre miraba el lado positivo, y era bastante bueno anticipando las cosas mucho antes de que sucedieran. Mantenía las necesidades del imperio en control. Presupuestaba de manera inteligente, y no se preocupaba por las cosas pequeñas, incluso cuando la gente lo criticaba. Era modesto, no se dejaba influir por las tendencias llamativas, y usaba lo que tenía sin presumir ni anhelar más. Nadie podía etiquetarlo como un sabelotodo o un presumido. Era respetado como sabio, y podía manejar eficientemente sus propios asuntos y los de los demás. Apreciaba la verdadera inteligencia, y no era engañado por poses. Las conversaciones con él eran fáciles, y nunca intentaba impresionar demasiado. Cuidaba de su salud de manera equilibrada, no por vanidad, sino para rara vez necesitar un médico. Celebraba los talentos de los demás sin sentir envidia, y los promovía para destacar en su campo. Respetaba las tradiciones sin hacer un gran espectáculo al respecto. No se trataba de cambiar las cosas constantemente, y encontraba comodidad en la familiaridad. Se recuperaba rápidamente de sus raros días enfermo, y volvía rápidamente al trabajo. No tenía secretos, era práctico con el gasto y priorizaba las acciones sobre la opinión pública. No era exigente con los detalles menores como la comida o la moda. Su estilo era simple y generalmente local. Tuvo un momento sencillo con un recaudador de peaje, mostrando su lado humilde. No había drama con él, era constante y metódico. Tenía la rara habilidad de resistir las tentaciones, pero también se permitía disfrutar sin exagerar. Básicamente tenía una mente sólida como una roca, incluso cuando enfrentaba desafíos, como durante la enfermedad de Maximus. Estoy súper agradecido por una familia que ha sido sólida. Abuelos, padres, hermanos, maestros y amigos. Y hombre, tengo suerte de que incluso con mis impulsos, nunca arruiné realmente nada con ninguno de ellos. Supongo que el universo me respaldó. Un gran agradecimiento por no enredarme demasiado con la novia de mi abuelo y por no meterme en problemas antes de estar listo. Y mi papá, un verdadero MVP, por mostrarme que puedes ser poderoso sin todas las trampas elegantes. No hay necesidad de guardaespaldas, ropa llamativa o lujo exagerado. Me enseñó que puedes ser como un rey y seguir siendo auténtico. Y mi hermano, una leyenda, su vibra siempre me mantuvo centrado y mostró un amor y respeto locos. Soy bendecido. Mis hijos son geniales y saludables. Me alegro de no haber profundizado demasiado en cosas artísticas como la poesía, que podría haber sido una gran distracción. Estoy emocionado de haber logrado mostrar agradecimiento a quienes me criaron correctamente de inmediato, en lugar de posponerlo, y conocer personas como Apolonio, Rústico y Maximus, verdaderos cambiajuegos. Me inculcaron la idea de vivir auténticamente. Honestamente, si no estoy viviendo al 100% auténticamente, es mi responsabilidad, no del universo. Estoy bastante sorprendido de que mi cuerpo haya estado bien a pesar de mi estilo de vida loco. Esquivé algunas balas en el amor, me recuperé de algunas pasiones salvajes, y aunque Rústico y yo chocamos, nunca hice algo tonto por despecho. Mi mamá falleció joven, pero esos últimos años con ella fueron preciosos. Cada vez que quise ayudar a alguien o marcar la diferencia, tuve los medios para hacerlo. Y mi esposa es una joya, leal, amorosa y directa. Estoy súper agradecido por los excelentes maestros de mis hijos y por esos sueños extraños pero útiles que me dieron consejos de salud. Sí, extraño pero cierto. Y gracias a Dios, cuando incursioné en la filosofía, no terminé con un gurú falso, o perdí el tiempo en debates sin sentido, o en cosas relacionadas con la astrología que hubieran necesitado una seria intervención divina. Libro 2. Principios rectores. Vivir auténticamente en un mundo caótico. Comienza tu día esperando encontrarte con algunas personas difíciles. Los chismosos, los ingratos, los engreídos, los hipócritas, los celosos, los antisociales. Actúan así porque realmente no comprenden lo que es bueno y lo que no lo es. Pero yo he visto lo que es verdaderamente bueno y malo, y me doy cuenta de que incluso aquellos que cometen errores son un poco como yo. Todos estamos conectados, no solo por la familia, sino por ser parte de este universo y compartir su energía. No pueden derribarme porque no permitiré que su negatividad se adhiera a mí. ¿Por qué debería enojarme o odiarlos? Estamos todos juntos en esto, como pies, manos, ojos o dientes trabajando en armonía. Enfurecerse mutuamente es antinatural. Entonces, ¿qué soy yo? Un poco de carne, aliento y mi conciencia. Basta de lecturas interminables y distracciones. Actúa como si el tiempo se estuviera acabando. Esa carne es solo una mezcla de sangre, huesos y tejidos. Ese aliento es solo aire entrando y saliendo, y esa parte consciente recuerda que ya no eres joven. No dejes que la controlen todos los débiles. No te quejes de la hora ni temas lo que viene después. Todo lo que sucede es parte de un gran plan. Incluso lo que parece aleatorio está conectado a una imagen más grande. Todo fluye desde una fuente y todo es para beneficio del universo, que por cierto te incluye a ti. Lo que es bueno para el universo, es bueno para ti. El universo continúa gracias a cambios tanto grandes como pequeños. Mantén estas ideas presentes, pero deja hier ese deseo de más conocimiento. Vive tu vida agradecido y en paz, no perdido en libros. Reconoce que has estado postergando eternamente. El universo te ha dado muchas oportunidades y sigues perdiéndotelas. Reconoce dónde encajas en el panorama general y sabe que hay un reloj marcando. Si no disipas la niebla mental ahora, el tiempo pasará, y tú también. Cada momento sé tu mejor yo. Haz lo correcto con gracia, amor, libertad y justicia. Deshazte de las distracciones. Vive cada momento como si fuera el último, sin drama, sin ir en contra de tu mejor juicio, sin fingir y sin preocuparte por lo que tienes. Observa lo simple que puede ser la vida. Haz estas cosas y encontrarás paz, y el universo, o los dioses si así lo prefieres, no te pedirán más. Si te equivocas, la culpa es tuya, no de nadie más. Estás perdiendo la oportunidad de darte el respeto que mereces. Todos tienen un tiempo limitado aquí y el tuyo se está agotando. En lugar de depender de otros para ser feliz, encuéntralo dentro de ti mismo. Distraído por todo el ruido exterior, toma un momento para aprender algo nuevo, algo significativo. Pero tampoco te vayas al otro extremo. No te conviertas en esa persona siempre ocupada pero sin rumbo. Sinceramente, no conocer los pensamientos de otra persona rara vez hace infeliz a alguien. Pero no entender tus propios pensamientos y sentimientos es una receta para la miseria. Recuerda esto. Comprende el panorama general y tu papel en él. Entiéndete a ti mismo y cómo encajas en este vasto universo. Y recuerda siempre que nadie te está deteniendo para vivir fiel a ti mismo. Teofrastus una vez lo explicó así. Los errores cometidos por deseo son peores que los cometidos por ira. Piénsalo. Enfadarse puede ocurrir en el calor del momento, como un reflejo instintivo. Mientras que perseguir deseos es una elección consciente. Es como decir que alguien actuando por placer es menos controlado que alguien que reacciona al dolor. Es una cuestión de perspectiva. Pero la idea es que hay más culpa cuando sabes que estás haciendo algo mal y aún así lo haces. Imagina si este fuera tu último día en la Tierra. ¿Actuarías de manera diferente? Si crees en un poder superior, entonces dejar este mundo no es aterrador porque ellos te respaldan. Si no hay dioses o si no están observando, ¿cuál es el problema de un universo sin dioses? Pero personalmente creo que están ahí afuera y nos han dado las herramientas para evitar los principales problemas de la vida. Todo lo demás, como la muerte, el dolor o incluso el honor, afecta a todos por igual, independientemente de ser bueno o malo. Estas cosas no cambian quienes somos, por lo que no son ni buenas ni malas por sí mismas. No es asombroso lo rápido que las cosas se desvanecen. Ya sea cosas físicas o simplemente recuerdos, todo parece tener una fecha de caducidad. Cuando realmente observas las cosas que anhelamos, tememos o queremos que nos recuerden. Todo parece un poco trivial cuando miras desde lejos. Quiero decir, todo se trata de perspectiva, ¿verdad? Piensa en quien decide qué es lo genial o lo importante. También es temporal. Y la muerte, si lo analizas y eliminas el drama, es simplemente un proceso natural. Es parte del ciclo de la vida. Tener miedo de ello es como tener miedo de crecer. Es solo una fase de la existencia. Hay algo triste pero también cómico en las personas que siempre están husmeando en todo. Tratando de descubrir qué piensa todo el mundo. O qué hay escondido bajo la superficie. ¿Por qué pasar por todo eso cuando tienes esta voz interior, tu propio guía justo dentro de ti? Respetar esa voz significa mantenerla alejada del drama y las vibraciones negativas. Significa reconocer la belleza y lo que la vida o el destino nos traen, mostrando amor por nuestros semejantes, con todos sus defectos. Algunas personas pueden estar perdidas sin saber qué está bien o mal. Pero esa es solo otra razón para comprender, después de todo, nadie es perfecto. Imagina que tenías 3.000 años para vivir, o incluso 10 veces eso. Recuerda que la vida que estás viviendo ahora es la única que realmente tienes. Ya sea un siglo o una eternidad, la experiencia se siente igual. No puedes perder tu pasado o tu futuro, ya que nunca los poseíste realmente. Entonces, dos conclusiones. Los patrones de la vida se repiten interminablemente. Y ya sea que vivas mucho o poco, solo tienes el presente. Entiende esto. Significa captar la verdad dentro de ello. Tu mente puede dañarte de varias maneras. Sentir amargura sobre los eventos del universo te separa del gran esquema de las cosas. Si albergas ira o pretendes herir a alguien, no haces ningún favor a tu alma. Dejar que el placer o el dolor te controlen no es una gran jugada. Actuar sin sinceridad es dañino. Hacer cosas sin un objetivo claro, incluso las cosas pequeñas, no es lo mejor. Siempre debemos ser propositivos, ya que nuestro objetivo, como seres pensantes, es vivir racionalmente. La vida es fugaz. Tu tiempo en la tierra es solo un grano de arena. El mundo físico siempre cambia. Nuestra percepción a menudo no es clara. Nuestros cuerpos no duran para siempre. Nuestras almas son como tormentas, siempre cambiantes. Predecir la vida es casi imposible. Y la fama, súper impredecible. En resumen, todo lo físico fluye y cambia. Las experiencias del alma son fugaces. Los sueños, la vida es un desafío. Una breve escala y lo que viene después se olvida rápidamente. ¿Qué puede guiarnos? Solo una cosa. La filosofía. Se trata de permanecer fieles, sin daños. Comprendiendo tanto el dolor como el placer y viviendo sinceramente sin depender de otros. Acepta lo que sea que la vida te depare, sabiendo que es parte del gran cuadro. Y cuando llegue el final, dale la bienvenida. Es solo el universo reordenando sus cartas. Y si el universo lo hace, es natural y no hay nada malo en eso. Libro 3. Apreciando la vida y las sutilezas de la naturaleza. A menudo olvidamos que nuestro tiempo está corriendo y lo que queda se acorta cada día. Pero hay otra cosa en la que no siempre pensamos mientras envejecemos. ¿Quién sabe si nuestras mentes se mantendrán lúcidas? No se trata solo de vivir más tiempo, sino de mantenerse mentalmente en forma a medida que envejecemos. Los deseos y funciones básicas pueden permanecer, pero nuestra capacidad para pensar profundamente, comprender el mundo que nos rodea y autorreflexionar podría desvanecerse. La claridad para reconocer cuándo es nuestro momento de salir del escenario podría disminuir. Por eso no deberíamos solo preocuparnos por el tiempo que se agota, sino también por nuestras mentes perdiendo su agudeza. Es hora de aprovechar el día, ¿verdad? Es bastante interesante notar que incluso los resultados inesperados en la naturaleza tienen su propia belleza. Toma el pan, por ejemplo. ¿Alguna vez has notado esas grietas en un pan recién hecho? No estaban planeadas, pero tienen un encanto único y dan ganas de morder. Los higos maduros se abren cuando están listos para comer. Incluso las aceitunas muy maduras, a punto de estropearse, tienen un atractivo especial. Los tallos caídos de los granos maduros, la mirada intensa de un león o incluso la espuma en la boca de un jabalí salvaje, todos tienen un tipo único de belleza. Por sí mismos pueden no parecer impresionantes, pero como parte del diseño de la naturaleza son cautivadores. Una persona que realmente comprende la naturaleza verá la belleza en casi todo. Verá arte en la feroz boca abierta de una bestia, al igual que en una pintura. Encontrará elegancia tanto en los ancianos como en la vitalidad de la juventud, viendo todo a través de una lente pura e imparcial. Se trata de perspectiva y de conectarse realmente con el mundo que nos rodea. Hipócrates, que sanó a muchos, finalmente se enfermó y falleció. Aquellos que predijeron muchas muertes también encontraron su fin. Grandes nombres como Alejandro, Pompeyo y César, que conquistaron ciudades y derrotaron ejércitos, también se fueron. Heráclito, conocido por sus teorías sobre el universo, murió de manera irónica. Los piojos acabaron con Demócrito y Sócrates. ¿Cuál es el punto? La vida tiene su ciclo. Naces, vives y luego te vas. Si hay otra vida después de esta, llámala. Si no, al menos no te molestarán más los altibajos de la vida. No pases el resto de tus días obsesionándote con los demás, especialmente si no es productivo. Cada vez que te involucras en los asuntos de otra persona, te pierdes en tus propias cosas. ¿Por qué preocuparse por lo que alguien está diciendo, pensando o haciendo? Enfócate en lo que puedes controlar. Tus pensamientos deben ser tan puros que si alguien te preguntara qué piensas, no dudarías en compartirlo. Estarías orgulloso de tus pensamientos. Sé esa persona que se destaca por ser amable, centrada y libre de preocupaciones insignificantes. Una persona así, es un faro de integridad, totalmente en sintonía consigo misma. Inmune a las trivialidades de la vida. Genuinamente acepta la vida tal como es, sin entrometerse en lo que hacen los demás. Recuerda que estás relacionado de alguna manera con cada ser humano. Así que sé amable por defecto. Aprecia a aquellos que viven una buena vida según los estándares de la naturaleza. En cuanto al resto, entiende que podrían estar luchando con sus propios demonios, por lo que sus elogios o críticas no deberían preocuparte. Cuando trabajes, hazlo con propósito y mantén en mente el panorama general. No te pierdas en cosas triviales, ni seas esa persona que solo habla y no actúa. Deja que lo mejor de ti, tu fuerza interior, te guíe. Mantente firme no porque otros te sostengan, sino porque tú te sostienes. Afronta los altibajos de la vida con una sonrisa y no dependas siempre de otros para encontrar paz mental. Si encuentras algo en la vida más valioso que ser honesto, disciplinado y resistente, ve por ello. Pero si lo mejor que tienes es esa voz interior que te guía correctamente, esa voz que te ayuda a dominar tus deseos y evaluar críticamente las situaciones, priorízala. Evita que cosas externas como la opinión pública, el poder o el placer, nublen esa voz. Estás en un terreno resbaladizo. Siempre elige lo mejor para tu yo racional, y si estás confundido, pregunta. ¿Esto es bueno para el yo que piensa o solo para el yo que siente? Evita las cosas que te obliguen a comprometer tus valores, que te hagan perder el respeto por ti mismo, resentir a los demás o fingir. Si estás verdaderamente guiado por la sabiduría y la integridad, no necesitarás drama, ni desearás atención ni temerás estar solo. Además, el pensamiento de la muerte no te preocupará. Ya sea que estés aquí por mucho tiempo o poco, vivirás con propósito, asegurándote de que cada momento esté alineado con las cualidades de una persona reflexiva y consciente de la comunidad. En alguien que realmente tiene su acto junto a ellos, no encontrarás ningún desorden oculto o drama. Su vida se siente completa, incluso si se van antes de su tiempo, como un actor que sale antes del clímax de la obra. No serás falso, ni demasiado apegado ni demasiado distante de las cosas. Serás directo y genuino sin secretos oscuros. Valora la forma en que formas opiniones. Eso es lo que decides si estás pensando en línea con lo que es natural y lógico. Hacer esto garantiza que no seas rápido para juzgar, te mantiene tranquilo con la gente y en armonía con el universo. Simplifica las cosas y concéntrate en lo esencial. Recuerda que todos estamos viviendo en el momento presente, el pasado se ha ido y el futuro impredecible. Nuestro tiempo aquí es breve y el mundo no es tan grande. Hablando de ser recordado, aquellos que han pasado, olvidados por personas que también pronto se irán y que apenas se conocen a sí mismos, ni hablar de alguien de hace siglos. Aquí hay un truco. Cada vez que algo te molesta, analízalo. ¿Qué es en su núcleo? Etiquétalo, entiéndelo completamente y observa su lugar en el gran esquema de las cosas. Mira el panorama general, cómo es el mundo y cómo encaja todo. En cuanto a nosotros, los humanos, que somos como ciudadanos de esta enorme ciudad global, comprende su valor. Descubre qué respuesta exige de ti, ya sea paciencia, valentía, honestidad, lealtad, sencillez o contentamiento. Y recuérdalo, esta situación podría ser parte de un plan más grande o tal vez solo sea el destino desempeñando su papel. Y esa persona que te causa problemas, ellos son como tú. Pero quizás estén desorientados sobre lo correcto. Tú, en cambio, lo sabes. Así que trátalos con amabilidad y equidad. Siempre, siempre, evalúa la verdadera importancia de las cosas. Si te centras en la tarea en cuestión, utilizando un juicio sólido y haciéndolo de todo corazón y sin distracciones, y si mantienes tu conciencia limpia como si tuvieras que rendir cuentas en cualquier momento, entonces estarás contento. Piénsalo de esta manera. Al igual que los médicos, siempre tienen sus herramientas listas para emergencias, tú siempre deberías tener tus valores fundamentales listos. Son vitales tanto para tu vida personal como espiritual. No puedes destacar en el ámbito humano sin reconocer lo espiritual y viceversa. No camines sin rumbo. No tendrás para siempre para reflexionar sobre tu pasado o sumergirte en los clásicos que has dejado para después. Llega a la finalidad de tu vida. Deja el pensamiento ilusorio y ayúdate a ti mismo, especialmente cuando tienes los medios para hacerlo. Algunas personas no captan la profundidad detrás de palabras como robar o ver. Ver no se trata solo de los ojos. Es una comprensión más profunda. Desglosemos. El cuerpo siente. El alma desea. Y la mente racionaliza. Todas las criaturas pueden sentir. Incluso los animales desean. Mientras que incluso los más indisciplinados o aquellos que han perdido su rumbo también tienen eso. Lo que distingue a una persona verdaderamente buena es su capacidad para aceptar lo que la vida les presenta y para mantener la paz interior. No permitirán que su divinidad interna se vea manchada por pensamientos negativos o caos. Siempre lucharán por la verdad y la justicia. Incluso si otros dudan de su autenticidad, se mantendrán fieles a su camino sin vacilaciones. Afrontan el final de la vida con un espíritu tranquilo, listos y en paz con su viaje. Libro 4. Encontrando la tranquilidad interior. Nuestro ser interno tiene esta genial característica. Cuando está alineado con nuestra verdadera naturaleza, se adapta a cualquier cosa que la vida nos presente. Piénsalo como un fuego ardiente. Una pequeña llama puede apagarse con un poco de viento. Pero un fuego fuerte utiliza los desafíos para arder más brillante. Sea lo que sea que hagas, ten una razón para ello. Apunta siempre a la perfección. Sabes como las personas siempre están buscando escapadas. Una vacación en la playa, una cabaña en el bosque o un retiro en la cima de la montaña. Aunque todas estas son geniales, tienes el escape supremo dentro de ti. Sumergirte profundamente en tu propia mente puede traer el tipo de paz que ofrecen estas escapadas, tal vez incluso mejor. La verdadera calma proviene de poner en orden tu mente. Así que cada vez que el mundo se vuelva demasiado ruidoso, haz una mini vacación en tu cabeza. Reiníciate. Y cuando estés aclarando tu mente, mantén tus principios rectores cortos y dulces. Te ayudarán a volver a la realidad sintiéndote renovado. Si te sientes molesto con las personas, recuerda que todos estamos en esto juntos. Y a menudo las personas se equivocan sin querer. Piensa en todo el drama del pasado, todas esas personas que se alteraron tanto y ahora se han ido, polvo en el viento. Relájate. Si te sientes molesto por tu lugar en el gran esquema de las cosas, simplemente recuerda que todo es aleatorio o hay un gran plan, de cualquier manera, ¿qué importa? Simplemente encaja donde puedas y mantén la paz. Y si estás demasiado atrapado en el mundo físico, recuerda la separación entre la mente y el cuerpo. Recuerda las lecciones sobre dolor, placer y la naturaleza fugaz de todo. Relájate. Y si persigues la fama, piensa en esto. La fama es temporal, el tiempo seguirá adelante y los recuerdos se desvanecerán. Piensa en la inmensidad del tiempo y el espacio. Tus 15 minutos de fama son solo un destello. Encuentra tu paz. Así que aquí está el plan de juego. Sumérgete en tu santuario interior cuando las cosas se pongan difíciles. Mantente firme y mira las cosas desde una perspectiva humana, sabiendo que eres solo un grano de arena en este vasto universo. Recuerda dos cosas. Las cosas externas no afectan realmente tu alma. Todo se trata de tu percepción. Y todo lo que ves a tu alrededor está cambiando constantemente. La vida se trata de transformación y tu punto de vista moldea tu realidad. Cuando alguien dice amo mi pueblo natal, no deberíamos sentir todos amo este universo, mi hogar universal. Buscamos la paz mental haciendo solo lo necesario y lo que se alinea con nuestra naturaleza social. A menudo llenamos nuestros días con acciones y pensamientos innecesarios. Si los elimináramos, encontraríamos calma y tendríamos mucho más tiempo libre. Siempre que estés a punto de actuar o pensar, pregúntate ¿esto es realmente necesario? Descarta el exceso de equipaje, prueba una buena vida. Está satisfecho con tu papel en el gran esquema de las cosas y encuentra alegría en hacer lo correcto por los demás y por ti mismo. ¿Has visto algo impactante? Mantén la calma. Simplifica tu reacción. Si alguien comete un error, son ellos quienes enfrentan las consecuencias. La vida te lanzó una curva. Bueno, el universo ha tenido eso reservado para ti desde siempre. La vida es corta, así que maneja lo que está justo frente a ti con razón y equidad. Relájate, pero mantén el enfoque. El universo tiene un plan o es un caos que de alguna manera funciona. Pero, ¿cómo puedes estar en el caos mientras el universo está en armonía, especialmente cuando todo está interconectado? Ten cuidado con los rasgos tóxicos, terquedad, impulsividad, engaño, ignorancia y más. Pueden apoderarse de ti si no tienes cuidado. Si desconoces el funcionamiento del universo, eres un extraño. Si te resientes por las dificultades de la vida, te estás aislando del flujo del universo, desconectándote de la vibra comunal. Simplemente porque las cosas no van a tu manera, es como arrancar un pedazo de un hermoso tapiz. Algunos encuentran sabiduría sin lujos, otros sin libros. Algunos pueden carecer de lo básico en la vida, pero aún se aferran a sus principios, y otros pueden no capitalizar su conocimiento, pero siguen fieles a sus creencias fundamentales. Abraza las habilidades y conocimientos que tienes, incluso si parecen modestos. Avanza en la vida confiando en que has dado lo mejor de ti y que el universo está de tu lado. Vive libremente sin intentar dominar ni ser dominado por nadie. Piensa en la era de Vespasiano. Las personas se casaban, criaban hijos, se enfermaban, morían, luchaban, festejaban, trabajaban, cultivaban, mostraban y eran tercos, conspiraban, esperaban que otros fracasaran y perseguían el poder. Pero ahora, esa vibra de esa era ha pasado hace mucho. Avanza rápidamente al tiempo de Trajano, el mismo rollo, este ciclo continúa. Simplemente recuerda a personas que desperdiciaron tiempo en cosas sin sentido, sin enfocarse en su verdadero ser. Recuerda dar atención donde es de vida y te mantendrás firme. Recuerda cómo algunas palabras antiguas ahora suenan desactualizadas, lo mismo con los nombres una vez famosos como Camilo, Estipión e incluso Augusto. Todos tuvieron su momento, pero ahora son sólo nombres en los libros de historia. La gran lección es que la mayoría de las personas han olvidado una vez que se han ido incluso las leyendas se desvanecen. Entonces, ¿qué realmente vale nuestra energía? Apunta a la honestidad y a palabras y acciones que beneficien a todos y acepta la vida tal como viene, reconociendo que todo es parte de una imagen más grande. Fluye con la vida como dejando que el destino guíe tu camino. Todo es fugaz, tanto los recuerdos como lo recordado. Siempre toma en cuenta que el cambio es la única constante. Siéntete cómodo con la idea de que el universo siempre está evolucionando y le encanta crear lo nuevo a partir de lo viejo. Pero no sólo pienses en semillas en la tierra o en la vida. Eso es pensar de la vieja escuela. La vida es corta y aún estás complicándola. No estás completamente tranquilo. Todavía te preocupa el drama externo y no has abrazado por completo la verdadera sabiduría de todos. Se trata de hacerlo correcto siempre. Intenta comprender los motivos de las personas, incluso de los inteligentes. ¿Qué persiguen o evitan? No pierdas el tiempo buscando maldad en las intenciones de los demás o en la aleatoriedad de la vida. El verdadero campo de batalla es cómo percibes e interpretas las cosas. Cuando los desafíos afectan por igual a personas buenas y malas, es un recordatorio de que estas situaciones no son inherentemente malas. Incluso si estás enfrentando dificultades personales, entrena tu mente para mantener la calma y ver las cosas sin juicio. La vida es fugaz, como un río. Los eventos vienen y van rápidamente, reemplazando viejos momentos con nuevos. Todo lo que experimentamos, ya sean rosas en primavera, frutas en verano o incluso desafíos como enfermedades y traiciones, es sólo parte del gran tapiz de la vida. No es un desorden aleatorio, sino un diseño bellamente intrincado donde todo se interconecta en una secuencia casi mágica. Imagina el universo como una entidad armoniosa. Todos los eventos, personas y elementos trabajan en tándem, como hilos que se entrelazan en una tela. Esta visión del mundo nos ayuda a ver nuestro lugar como seres conscientes, navegando por el mundo en nuestros cuerpos temporales. Como dijo sabiamente Epicteto, abraza el cambio. No es ni bueno ni malo, sólo es una progresión natural. Y mientras experimentamos las transiciones de la vida, no olvidemos la visión de Heráclito. Todo está en transformación. La tierra se convierte en agua. El agua se convierte en aire. El aire se enciende en fuego, sólo para volver a su origen en este vasto ciclo interconectado. Es sorprendente cómo a menudo nos dejamos llevar por lo mundano o olvidamos el esquema más grande. Vive conscientemente, no sólo siguiendo patrones antiguos o imitando lo que te han enseñado. Y si te enfrentas a la pregunta existencial sobre la duración de la vida, ya sea años o sólo un día más, abrázala. Después de todo, lo que realmente importa es la profundidad y la riqueza del viaje, no su duración. Piensa en cuántos médicos han fallecido después de preocuparse por sus pacientes, o en esos astrólogos que hicieron grandes afirmaciones prediciendo la muerte de otros. ¿Qué hay de los filósofos debatiendo sobre la vida y la muerte, o de los guerreros y dictadores actuando como si vivieran para siempre? Recuerda las ciudades como Pompeya arrasadas en un parpadeo. Considera la cantidad de personas que has conocido y que han pasado, vidas fugaces. El tiempo de todos llega y cuando lo hace, es tan natural como una aceituna que cae de un árbol cuando está madura. Vive tu vida naturalmente, y cuando sea hora de partir, hazlo en paz, apreciando el viaje. Sé resiliente. Sé como ese acantilado contra el que las olas chocan pero se mantienen firmes, convirtiendo las aguas turbulentas en calma. Las cosas malas suceden, pero en lugar de pensar, ¿por qué yo? Piensa, ¿cómo puedo manejar esto con gracia? Solo porque algo es difícil no significa que sea el fin del mundo. No dejes que lo que la vida te presente afecte tus virtudes o tu paz mental. Los desafíos no son maldiciones. Manejarlos bien puede ser una bendición. Piensa en aquellos que se aferran a la vida. ¿Qué ganaron realmente en comparación con aquellos que fallecieron temprano? Al final del día, también encontraron su lugar de descanso. La vida es solo un breve momento entre el nacimiento y la muerte, lleno de altibajos. ¿Por qué sobrevalorarla? Especialmente cuando miras la vasta extensión del tiempo que ha pasado y el tiempo infinito que está por venir. ¿Cuál es la diferencia entre vivir unos días o unas décadas en este gran esquema? Siempre toma el camino más directo, el que se alinea con la razón. Es la forma más segura de una vida sin complicaciones, libre de drama y pretensión. Adhiérete a lo real y genuino y encontrarás paz. Libro 5. Una guía para la vida cotidiana. Cuando te despiertes por la mañana sintiéndote adormilado, recuérdate a ti mismo. Estoy listo para un día en la vida de un ser humano. ¿Por qué quejarse de hacer lo que estás aquí para hacer? ¿Fuiste hecho solo para acurrucarte bajo las cobijas? Sí, se siente bien. Pero es la vida solo acerca de sentirse cómodo. Mira alrededor. Pájaros, plantas e incluso pequeñas hormigas, todos están haciendo su parte, trabajando, y tú simplemente vas a quedarte allí. Claro, el descanso es importante, pero hay un límite. No te importa excederte con la comida o el entretenimiento, pero cuando se trata de marcar la diferencia, te detienes. Si te amaras a ti mismo, abrazarías tu potencial. Piénsalo, artistas, atletas e incluso personas obsesionadas con el dinero o la fama, renunciarán al sueño, la comida, todo para perseguir su pasión. ¿No valen la pena tus metas en la vida ese esfuerzo? Puedes fácilmente dejar de lado cosas o pensamientos que te molestan. Encuentra tu paz. Haz lo que se siente bien. No te distraigas por los críticos. Cada uno tiene su propio camino y prioridades. Concéntrate en tu camino en sintonía con tu verdadero ser y el universo. Son el mismo camino. Ya sabes, la vida es un ciclo, respiramos, vivimos y finalmente regresamos a los mismos elementos de los que venimos. Así es como sucede. Si la gente no entiende tu sentido del humor, está bien, pero tienes otras cualidades increíbles. Muéstralas, como ser auténtico, trabajador, no ceder a cada tentación, estar contento con lo que tienes, ser amable y directo, concéntrate en estas cualidades. Tienes el poder de ser todo eso y más. Sin excusas, deja de menospreciarte. Si no eres la herramienta más afilada en el cobertizo, trabaja en ello. No te lamentes ni hagas un espectáculo al respecto, simplemente sé la mejor versión de ti mismo. Cuando haces un favor a alguien, generalmente hay tres formas de hacerlo. Algunas personas inmediatamente esperan un reconocimiento. Otros son un poco más sutiles y esperan en silencio que la otra persona recuerde el gesto amable. Y luego está esa rara especie que simplemente sigue adelante, como un árbol que deja caer frutas y no espera aplausos. Simplemente hace su cosa y sigue adelante. ¿Deberíamos ser así? Probablemente, pero es natural querer que otros reconozcan nuestras buenas acciones. Es parte de ser humano y social, pero no te enredes y pienses que estás haciendo un favor a alguien solo buscando validación. Si entiendes el punto, encontrarás un equilibrio, harás el bien. Serás notado y no interferirá con tu vibra social. Aquí tienes un pensamiento clásico de Atenas. Hey Zeus, ¿podemos tener algo de lluvia por aquí? Idealmente, deberíamos mantener nuestros deseos simples o no desear en absoluto. Cuando escuches las recomendaciones del médico para ir al gimnasio, tomar duchas frías o deshacerte de los zapatos, piénsalo de esta manera. A veces la vida te da limones, no porque los hayas pedido, sino porque eso es lo que está en tu plato. Es como decir, hey, esto es lo tuyo ahora. Así como un médico prescribe algo para la salud, la vida prescribe desafíos para el crecimiento. Todos somos piezas de un rompecabezas que encajan en una imagen más grande. Es el gran diseño del universo. Por eso, todo se trata de equilibrio, e incluso si no entiendes el panorama completo, al menos reconoce que estaba destinado a ser. La idea principal es abrazar lo que la vida te presenta, incluso lo difícil, porque es para un bien mayor. Todo lo que sucede, incluso lo no tan grandioso, contribuye a la salud del universo y al plan maestro. Es parte de una compleja y entrelazada red. Quejarse o rechazarlo es como cortar ese tejido. Así que fluye con las circunstancias, acepta los altibajos y confía en que todo tiene su lugar y propósito. Quedarse corto de tus principios, no te estreses. Todos caemos alguna vez. Lo importante es recuperarse. Es como ese amigo con el cuarto desordenado que de vez en cuando lo ordena. No pienses en la mejora personal como si tuvieras a un sargento instructor respirándote en el cuello. Es más como calmar un dolor de cabeza con un paño húmedo. Recuerda, la esencia del crecimiento es alinearte con lo que es natural para ti. El placer es tentador, pero no hay más en la vida. Piénsalo, la valentía, la honestidad, la buena vibra y la autenticidad no son más satisfactorias. ¿No es la paz que proviene de comprender el mundo alrededor de ti el mejor placer? La vida puede ser muy confusa. Incluso los filósofos inteligentes y los pensadores profundos a veces se rinden. Todo es fugaz, cambiante. Piensa en todas las cosas brillantes que persigue la gente. ¿Vale la pena? No realmente. Especialmente cuando piensas en cómo cualquiera, incluso alguien a quien puedas despreciar, puede tenerlas. Seamos realistas. Tolerar a las personas, incluyéndonos a nosotros mismos, puede ser un desafío en medio de todo este caos. ¿Qué realmente vale la pena perseguir? No mucho. Lo verdaderamente real. Recordarte a ti mismo que lo que sea que venga a tu vida es parte del gran plan cósmico y siempre tienes el poder de mantenerte fiel a ti mismo. Nadie puede desviarte del camino. ¿Alguna vez te has detenido y te has preguntado qué está haciendo realmente tu mente en este momento? Chequea. ¿Quién está dirigiendo el espectáculo arriba? ¿Es un adolescente de mal humor? ¿Un niño asustado? ¿Una diva o alguna criatura salvaje? Hay una prueba de fuego para lo que la gente valora. Si alguien realmente reconoce el valor de la sabiduría, la paciencia, la equidad y la resiliencia, no se dejarán llevar por la seducción superficial que la sociedad a menudo promueve. Por otro lado, si alguien está atrapado en la búsqueda de riquezas materiales o fama fugaz, encontrará alegría en el exceso trivial. Es indicativo cuando un chiste sobre la abundancia es divertido en el contexto del materialismo, pero suena absurdo cuando se aplica a verdaderas virtudes. En resumen, ¿por qué buscar el exceso hasta el punto en que es abrumador, similar a una mansión donde ni siquiera puedes encontrar el baño? El verdadero valor se encuentra en reconocer lo que realmente mejora nuestras vidas. Estoy hecho de elementos tangibles e intangibles, ninguno desaparecerá, ya que no vinieron de la nada. Partes de mí evolucionarán hacia partes del universo, y éstas cambiarán en otras partes, y así sucesivamente. Ese es el ciclo que me trajo a mí, a mis ancestros y a todo a la existencia. Es como una carrera de relevos interminable. La lógica y la filosofía son herramientas autosuficientes. Comienzan desde su punto de partida único y avanzan hacia su destino establecido. Por eso, las acciones impulsadas por ellas se consideran en el camino correcto. Siempre están en el camino correcto. No deberíamos etiquetar cosas como intrínsecas a nosotros si no son naturales para nuestra esencia humana. Estas cosas no están prometidas, ni son esenciales para nuestro crecimiento. Si realmente fueran parte de nosotros, no sería encomiable vivir sin ellas. Sin embargo, cuanto más podemos prescindir de ellas, o cuanto más pacientes somos cuando las perdemos, más satisfechos nos sentimos. Tus pensamientos repetitivos moldean tu mente, toman el color de esos pensamientos. Recuérdalo constantemente. Puedes prosperar donde sea que vivas. Todo está diseñado por una razón y se impulsa hacia ese propósito. El verdadero valor de todo radica en su objetivo final. Para los humanos, eso es la sociedad. Somos seres sociales por diseño. No está claro que todo tiene una jerarquía. Los seres vivos tienen ventaja sobre los no vivos, y entre los seres vivos, aquellos con razonamiento encabezan la lista. Perseguir lo imposible es simplemente prepararse para la decepción. Todos enfrentamos desafíos. Algunos ni siquiera se dan cuenta o los descartan como si no fuera gran cosa. Pero si ellos pueden superarlos, ¿por qué no nosotros? Es risible dejar que la ignorancia obtenga lo mejor de la sabiduría. Recuerda siempre, los eventos de la vida no tocan verdaderamente tu núcleo interno. No pueden influir en él. Tu alma decide su perspectiva. Deberíamos ayudar y empatizar con las personas que nos rodean. Sin embargo, cuando se interponen en nuestro camino, debemos verlos como cualquier otro desafío, como una lluvia inesperada en tu desfile. La belleza de nuestra mentalidad está en su poder para convertir estos desafíos en oportunidades. Es crucial respetar la fuerza que impulsa el universo, y de manera similar honrar la fuerza dentro de ti. Ambas dictan y guían la totalidad de nuestra existencia. En una escala más amplia, si algo no afecta a la comunidad, no debería molestar a sus individuos. Cuando te enfrentes a problemas, evalúa su efecto en el grupo más grande. Y si la comunidad siente un efecto, en lugar de enojarte, orienta a la persona que lo está causando. Quizás solo necesiten un punto de vista diferente. Los momentos fugaces de la vida van y vienen en un abrir y cerrar de ojos. Todo está en un flujo constante. ¿Por qué preocuparse por lo impermanente? ¿Por qué consumirse por el orgullo o el estrés? Son simples nubes pasajeras. Mientras navegas por este vasto universo y la línea de tiempo, recuerda que eres solo un punto en el gran esquema, sin embargo, en cualquier altercado. Si alguien te está causando problemas, esa es su carga. Ellos caminan su camino llevando sus acciones. En cuanto a ti, tienes las lecciones de vida y los instintos que guían tus pasos. No dejes que tu núcleo, tu espíritu mental, se vea arrastrado por sensaciones físicas, ya sean buenas o malas. Reconoce esos sentimientos por lo que son, pero no dejes que tu juicio los etiquete como buenos o malos, son solo sensaciones. Vivir en sintonía con el universo es como vivir en armonía con los dioses. Estás sintonizando con el universo cuando estás contento con tu situación en la vida, y cuando sigues tu voz interior, ese instinto guía que todos nacen con él, es tu brújula interna. Si tienes un problema con el mal aliento o el olor corporal de alguien, enfadarse no te ayudará ni a ellos. Si alguien tiene un problema, díselo, pero hazlo amablemente. Si lo entienden, genial. No hay necesidad de alterarse por eso. Y seamos honestos, todos tenemos nuestras peculiaridades. Tu vida aquí es tuya para controlar. Si el entorno o las personas a tu alrededor son tóxicas, entonces aléjate, pero no hagas un escándalo al respecto. Hasta ese punto, haz lo que sientas correcto, y nadie debería tener el poder de decir lo contrario. El universo se trata de conexiones. Todo está en su lugar por una razón, con las partes más pequeñas sirviendo a las más grandes. Nota la armonía. Es por diseño. Reflexiona sobre tus acciones pasadas. ¿Cómo has tratado a aquellos cercanos a ti, desde la familia hasta los amigos, y aquellos que trabajan para ti? Puedes decir con confianza que has sido justo y amable con todos. Piensa en tu viaje hasta ahora, los altibajos y todas las experiencias que te han moldeado. Recuerda la belleza que has presenciado, los desafíos que has superado, los valores a los que te has aferrado y la amabilidad que has mostrado, incluso a aquellos que no devolvieron el favor. Por último, ¿por qué dejar que las opiniones desinformadas de otros sacudan a alguien que sabe mejor? La verdadera comprensión es reconocer los patrones, el inicio y el fin. La lógica que atraviesa todo y dirige al universo en su eterno baile. Pronto todos seremos polvo o huesos, y nuestros nombres solo un susurro, si es que. Las cosas por las que la gente se estresa, todo es un drama sin sentido. Es como ver cachorros jugar peleas o niños reír un momento y llorar al siguiente. Pero ¿dónde está la lealtad, la humildad, la equidad y la honestidad? Parece que han desaparecido. Entonces, ¿qué realmente te está manteniendo aquí si todo está cambiando siempre? Y no podemos confiar completamente en nuestros sentidos, y nuestras almas son simplemente algo pasajero. ¿Por qué preocuparse por la fama en este mundo caótico? ¿Por qué no relajarse y esperar lo que venga a continuación? Y hasta entonces, ¿qué es lo que realmente importa? Simplemente respeta al universo, haz el bien a los demás, mantén la calma, y recuerda que todo lo que está más allá de nuestro control inmediato, no es asunto nuestro. Puedes vivir una vida tranquila si piensas y actúas correctamente. Hay algo que comparte cada ser consciente. El deseo de no ser retenido por otros, y encontrar un propósito al hacerlo correcto. Si algo no es por mis errores o no afecta el bienestar de todos, ¿por qué preocuparse por eso? E incluso si afecta a todos, es realmente tan malo. No te dejes arrastrar por las primeras impresiones, ayuda a los demás en la medida de lo posible. Y si cometen errores en cosas triviales, no te preocupes por eso. Piensa en ello como un anciano pidiendo su juguete de la infancia de vuelta. Es solo un juguete. ¿Alguna vez te has sentido perdido en la emoción de la opinión pública? Recuerda de qué se trata todo. ¿Vas a perder la cabeza por lo que otros obsesionan? ¿Pensaste que lo tenías todo y luego lo perdiste? La verdadera fortuna no se trata de tener cosas. Se trata de tener una mente tranquila. Mantener una actitud positiva y hacer el bien. Libro 6. Navegando el universo. El universo fluye sin problemas, sin malicia. No daña intencionalmente ni interrumpe. Todo alcanza su máximo potencial dentro de este flujo. Ya sea que estés frío o caliente, cansado o despierto, amado o despreciado. Solo recuerda que cada momento, incluso la muerte, tiene su papel en la vida. Reflexiona continuamente. Entiende la verdadera esencia y valor de tu entorno. Comprende que el cambio es lo único constante, con todo evolucionando o dispersándose en su momento. La fuerza guía del universo siempre está consciente de su papel e influencia, así que confía en su sabiduría. La venganza es una búsqueda vacía. Elevarse por encima es la verdadera victoria. Busca alegría en cada interacción y transición entre los eventos de la vida. Con el esquema grandioso del universo en mente, nuestro compás interno puede adaptarse y dar forma a nuestras percepciones. Reflexiona sobre la naturaleza del universo. ¿Es un caos desordenado o una obra maestra ordenada? Si es caos, nuestras preocupaciones son triviales ya que todos regresamos al polvo. Pero si es un diseño armonioso, confiemos y encontremos consuelo en su baile cósmico. Cuando la vida te desequilibra, regresa rápidamente a tu centro. No dejes que el caos dure más de lo necesario. Es como equilibrarse entre dos mundos. Imagina tener tanto una madrastra como una verdadera madre. Respetarías a la madrastra, pero siempre encontrarías consuelo con tu madre. Piensa en el mundo como la madrastra y tus creencias fundamentales o filosofía como tu verdadera madre. Sumérgete de nuevo en lo que te conecta a ti para poder manejar lo que el mundo te presenta. Tómate un momento para ver las cosas tal como son realmente. Esa cena elegante. Solo son peces o pollo muerto. Ese vino caro es un jugo de uva. Ese vestido de diseñador es una lana de oveja teñida con sangre de crustáceos. Quita el glamour y ve la realidad. Recuerda que las apariencias pueden engañarte al valorar lo superficial, especialmente cuando crees estar en el camino correcto. A menudo, la gente admira cosas básicas como rocas o árboles. Algunos, con un poco más de visión, aprecian a los animales y otros valoran habilidades humanas o el poder. Pero el cambio real proviene de alguien que comprende y valora el alma humana racional y social. Si eres esta persona, priorizarás la comprensión, la compasión y la colaboración. Todo está siempre cambiando. Algunas cosas surgen mientras otras desaparecen. El mundo está en un estado constante de flujo, al igual que el tiempo que nunca se detiene. Entonces, en este mundo siempre cambiante, ¿por qué obsesionarse con momentos fugaces? Es como tratar de retener a un pájaro que vuela, ya se ha ido. Tu vida es igual de fugaz, compuesta de momentos como respiraciones tomadas y liberadas. Valora el presente, pero no te apegues demasiado. Cuando la vida se siente caótica, ¿qué es lo que realmente importa? No son las cosas superficiales como llamar la atención o los aplausos. El verdadero valor no está en procesos físicos como respirar o comer. Y honestamente, ¿a quién le importa recibir una ovación de pie? La fama es fugaz y no puede ser el objetivo final. Lo que realmente importa es alinearse con tu verdadero yo, tu esencia. Ese es el objetivo de cada habilidad o destreza. Perfeccionar su propósito. Cuando lo logras, otras cosas se vuelven triviales. La muerte es un gran igualador. Piénsalo. Un rey poderoso como Alejandro Magno y su sirviente terminaron en el mismo lugar. Ambos regresaron a los bloques de construcción del universo o simplemente se convirtieron en polvo. La vida es bastante compleja. Solo piensa en todas las cosas que suceden en tu cuerpo y mente al mismo tiempo. Ahora piensa en el universo en su conjunto. Tiene innumerables cosas sucediendo al mismo tiempo. Es impactante, ¿verdad? Imagina que alguien te preguntara cómo se deletrea un nombre como Antónino. Lo deletrearías calmadamente, ¿verdad? Y si te gritaran, ¿tú responderías de la misma manera? No. Te mantendrías tranquilo y seguirías adelante. Esa es una forma elegante de pensar en cómo manejar las tareas de la vida y las actitudes de las personas. Mantente tranquilo y sigue adelante. Cuando alguien cometa un error, recuerda que están haciendo lo que creen que es lo mejor. Puede que no lo sea, pero en lugar de frustrarse, guíalos. Enséñales sin enojarte. Pensar en la muerte es básicamente desconectarse de los sentimientos, deseos, pensamientos y necesidades de nuestro cuerpo. ¿No es un poco triste si nuestro espíritu se rinde antes que nuestro cuerpo? Mantente fuerte allí. Mira, no te pierdas intentando convertirte en el gran jefe o sucumbir a la exageración. Créeme, sucede. En lugar de eso, sé auténtico. Mantente real. Sé fiel a ti mismo. Sé amable. Y mantén firme lo que está bien. Vive tu vida de una manera que haga sentir orgullosos a tus mentores. Mira hacia personas como Antónino. Recuerda cómo mantuvo la calma. Trató a todos con justicia. Escuchó más de lo que habló. Y nunca dejó que los chismes triviales lo afectaran. Recuerda cómo apreció las cosas simples. Fue consistente en sus amistades. Y siempre estuvo abierto a nuevas ideas. Aspira a tener esa paz mental cuando sea tu momento. Deja de sobreanalizar. Deja de sobreanalizar. Sabes cómo te despiertas de un sueño y te das cuenta de que todo estaba en tu cabeza. Haz lo mismo con el drama en la vida real. Míralo por lo que es. Solo ruido. Todos somos una mezcla de cuerpo y mente. El cuerpo no se enreda en el drama. Simplemente hace su tarea. Lo mismo sucede con la mente. Debe enfocarse en el aquí y ahora. El pasado y el futuro. No importan. No te preocupes por el presente. Cada parte tiene su papel. Las manos hacen cosas de manos. Los pies hacen cosas de pies. Y como humanos. Nuestro trabajo es simplemente ser humanos. Así que si estás haciendo tu mejor esfuerzo. Y siendo fiel a ti mismo. Estás en el camino correcto. Pero hablando en serio. Incluso los malos han tenido sus momentos buenos. No midas tu valía por placeres fugaces. Has notado como los profesionales. Ya sean constructores o médicos. Siempre se adhieren a los fundamentos de su oficio. Especialmente al explicar cosas a principiantes. Es fascinante si valoran su experiencia. Más de lo que apreciamos los principios fundamentales del ser humano. Pon las cosas en perspectiva. Asia y Europa. Son solo pequeños segmentos del mundo. Los océanos son simples gotas en el vasto universo. Las montañas son simples puntos en el gran esquema de las cosas. Todo lo que sabemos es fugaz. Y siempre cambiante. Y sin embargo. Todo tiene su origen y conexión. Así que no desestimes lo aparentemente insignificante. Todo emerge de la misma profunda fuente. Si has presenciado un evento. En cierto sentido. Has visto la historia y el futuro de todo. Todos los eventos pasados y presentes. Se interconectan de alguna manera misteriosa. Como si fueran parte de un gran tapiz. Siempre mantente consciente de la interconexión del mundo. Es como si el universo fuera un gran rompecabezas. Y cada pieza. Por pequeña que sea. Juega un papel crucial. Esa es la maravilla de nuestra existencia. Aceptar la mano que la vida te ha dado. Y valorar a las personas que son parte de tu viaje. Y cuando demuestres amor. Hazlo genuinamente. Cada objeto. Ya sea una herramienta o un recipiente. Tiene un propósito. Permanece funcional incluso en ausencia de su creador. Las creaciones de la naturaleza son aún más intrigantes. Operan con sabiduría inherente. Si puedes respetar y alinearte con esa energía. Todo comienza a encajar. Si te estresas por factores más allá de tu alcance. Podrías encontrarte molesto con el universo. O incluso culpando a otros. Pero si te enfocas en lo que está dentro de tu dominio. La vida se vuelve mucho más armoniosa. Estamos todos juntos en esto. Algunas personas saben exactamente lo que están haciendo y por qué. Mientras que otras pueden estar confundidas. Pasando por los movimientos como si estuvieran sonámbulas. Heráclito dijo una vez. Que incluso los sonámbulos contribuyen al funcionamiento del universo. Todos jugamos nuestro papel. Incluso aquellos que critican o intentan obstaculizar. El universo también los necesita. Así que necesitas descubrir qué papel estás desempeñando. Sea cual sea. El universo encontrará la manera de utilizarte. Solo asegúrate de que no sea solo una línea olvidable en la gran obra de la vida. Como esa mencionada Crucipus. Piénsalo. El sol intenta hacer el trabajo de la lluvia. Esculapio. El dios de la medicina intenta asumir los deberes de la tierra. Incluso las estrellas, tan diversas como son. Trabajan armoniosamente hacia un objetivo colectivo. Si los dioses tienen un plan para mí. Confío en que sea bueno. ¿Por qué querrían dañarme? ¿Qué ganarían con eso? Si han planificado los aspectos generales pero no mi camino individual. Aún así abrazaré lo que venga. Si los dioses no han trazado ningún camino en absoluto, lo cual es difícil de creer, entonces al menos puedo trazar mi propio curso, eligiendo lo que se alinea con mi naturaleza. Soy un ser social y pensante, en el contexto de mi identidad. Mi ciudad es Roma, pero como ser humano, mi hogar es el mundo. Por eso me enfocaré en lo que beneficia a estos lugares. Recuerda esto, lo que es beneficioso para uno a menudo beneficia a todos. Y con beneficioso me refiero a aquellas cosas que son neutrales, no estrictamente buenas o malas. ¿Alguna vez te has aburrido viendo el mismo programa o viendo los mismos lugares una y otra vez? Esa es la vida para ti. En todas partes que miras, son variaciones de lo mismo. Entonces, ¿cuál es el objetivo final aquí? Recuerda que innumerables personas de todos los ámbitos de la vida, y de todos los rincones del mundo, han vivido y han fallecido. Piensa en personas famosas como Filisteo, Febo u Oregón, y luego piensa en otras grandes mentes. Pensadores como Heráclito, Pitágoras y Sócrates. Héroes, líderes y visionarios del pasado. No olvides a mentes geniales como Eudoxo, Hiparco y Arquímedes, e incluso aquellos que se burlaron de nuestras cortas vidas humanas, como Menipo. Todos ellos tuvieron su tiempo y ahora se han ido, pero eso disminuye su legado. ¿Y qué hay de aquellos innumerables sin nombre? Lo que realmente importa es vivir una vida genuina, ser veraz, justo y de buen corazón, incluso hacia aquellos que pueden no ser lo mismo contigo. Cuando necesites un impulso, reflexiona sobre las buenas cualidades de quienes te rodean. Tal vez sea la dedicación de un amigo, la humildad de otro, o la generosidad de alguien más. Nada es más edificante que ver la bondad en aquellos con quienes compartimos nuestras vidas, así que mantén esos ejemplos cerca del corazón. Probablemente estás bien con no pesar 300 libras, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estresarse por no vivir, digamos, 300 años? Al igual que aceptas tus atributos físicos, acepta el tiempo que tienes. Si intentas influir en alguien, persuade con amabilidad, pero si tienes que actuar por lo que es correcto, no dudes. Y si alguien se opone firmemente, mantén la calma y busca una alternativa. Recuerda, recuerda, no estás tratando de lograr lo imposible. ¿Qué buscabas? Un esfuerzo genuino. Si persigues la fama, probablemente valoras los logros de otros como si fueran tuyos, mientras que aquellos que buscan placer están enfocados en cómo se sienten las cosas. Pero, si eres sabio, reconoces que tus acciones son las que realmente definen tu valía. Es crucial recordar que tenemos el poder de no formar opiniones sobre todo lo externo. Las cosas externas no influyen automáticamente en nuestros sentimientos o creencias. Siempre haz el esfuerzo de escuchar verdaderamente cuando alguien está hablando, para entender genuinamente de dónde vienen. Esta idea de ser considerado y comprensivo se aplica ampliamente. Lo que es malo para el grupo suele ser malo para el individuo. Después de todo, es como una tripulación criticando a su capitán durante una tormenta o pacientes dudando de su médico. Sin confianza, ¿cómo podemos avanzar? La vida es fugaz. Muchas personas con las que comencé este viaje ya no están aquí. La perspectiva lo es todo. Alguien con problemas de hígado podría encontrar repulsiva la miel, mientras que un niño encuentra alegría en una simple pelota. Nuestras percepciones pueden estar sesgadas. Entonces, ¿por qué desperdiciar energía en la ira? Mantente fiel a ti mismo porque nadie puede apartarte de ese camino. Y siempre ten en cuenta que el tiempo desvanece la mayoría de las cosas. Así que enfócate en lo que realmente importa en lugar de en momentos fugaces de validación. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de tiktok arroba diarioestoico.ubut y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Libro 7. Realidades interconectadas ¿Alguna vez sientes como si estuvieras viendo las mismas cosas una y otra vez? Eso es porque los ciclos y patrones de la vida se repiten, historias del pasado y del presente, todas reflejan los mismos temas. La verdad es que no hay nada realmente nuevo bajo el sol. Todo es familiar y efímero. ¿Te preguntas cómo mantener vivos tus valores? Sigue alimentando esos pensamientos y creencias que están alineados con ellos. Si crees en algo, mantente firme en ello. ¿Por qué preocuparse por cosas externas que no forman parte de tu núcleo? Si te sientes perdido, simplemente revisita las cosas que una vez significaron mucho para ti. Así es como te redescubres a ti mismo. La vida está llena de distracciones, deportes, programas de televisión, quehaceres diarios, piensa en las hormigas trabajando o en un espectáculo de marionetas. Es todo lo mismo. En medio de todo esto, mantén la calma. No seas arrogante. Recuerda que solo eres tan significativo como las cosas que priorizas. Ya sea conversando o observando, sé presente. Escucha atentamente las palabras y acciones. Pregúntate, ¿esto está alineado con mi comprensión? Si es así, sumérgete en ello. Si no, retrocede y permite que alguien más capaz se haga cargo. O dale lo mejor de ti con un poco de ayuda. Después de todo, se trata de contribuir positivamente a la sociedad. Muchos han alcanzado la fama solo para ser olvidados. Y muchos que elogiaron a otros ya no son recordados. Si necesitas ayuda, búscala. Piensa en ti mismo como un soldado en una misión. Si necesitas un impulso para superar un obstáculo, ¿por qué no? No te preocupes por el futuro. Lo manejarás como estás manejando el presente, usando tu sabiduría y juicio. Todo está conectado y esa conexión es sagrada. Todos somos parte de un universo, influenciados por una fuerza universal o Dios. Hay una esencia compartida en todos nosotros, un entendimiento común, una verdad. Todo lo físico eventualmente vuelve al universo. Cada pensamiento retorna a la conciencia universal y los recuerdos se desvanecen con el tiempo. Para aquellos que piensan y razonan, las acciones se alinean tanto con la naturaleza como con la lógica. Mantente firme o serás desplazado. Piensa en todos nosotros como partes individuales de un gran rompecabezas. Si a menudo te recuerdas a ti mismo como una pieza del gran rompecabezas humano, verás la imagen completa. Pero si solo buscas tu beneficio, no estás abrazando completamente la humanidad. Ayudar a los demás no debería ser simplemente un tic en una casilla. Debería sentirse como si estuvieras ayudando a una parte de ti mismo. Las cosas suceden, deja que tu parte externa maneje los golpes externos. Tu ser interior, tu alma, permanece intacta, a menos que dejes que pensamientos negativos se filtren. No importa lo que suceda a tu alrededor, mantente fiel a ti mismo. Es como el oro que sigue siendo oro, sin importar lo que le hagas. Tu verdadero ser no es fácilmente perturbado a menos que tú mismo lo sacudas. No sobreanaliza, no se asusta ni se queda en el dolor. Si otros te estresan o te lastiman, eso es problema de ellos. Tu alma permanece sólida, imperturbable por el drama externo, a menos que lo permitas. La felicidad es como tener un ángel guardián. Los ensueños no son necesarios aquí. Sé que estás haciendo tu trabajo, pero por favor, retrocede. Tengo esto. ¿Preocupado por el cambio? Hombre, nada sucede sin él. Es natural y necesario. Puedes cocinar sin cambiar los ingredientes. Puedes crecer sin cambiarte a ti mismo. Aceptar el cambio es simplemente fluir con la vibración del universo. La vida fluye a través del universo, conectando todo. Recuerda, incluso los grandes pensadores como Sócrates o Epicteto, fueron eventualmente olvidados por el tiempo. Es natural. Lo que me molesta es hacer algo que no está en sintonía con mi verdadero yo, en el momento, o de la manera equivocada. Al final todos olvidamos y somos olvidados. Así es como somos los humanos. Tenemos esta característica única. Todavía podemos cuidar de aquellos que cometen errores. ¿Por qué? Tal vez los veas como familia o te des cuenta de que metieron la pata por ignorancia, no por malicia. Recuerda, todos tenemos un tiempo limitado aquí. Y hey, su error no afectó a tu verdadero yo. Así que estás bien. La naturaleza es como un maestro escultor que usa la misma arcilla para moldear un caballo en un minuto, un árbol al siguiente, y tal vez a ti después de eso. Todo es temporal, pero solo porque algo termina no significa que estuviera mal o roto. La negatividad constante no es tu aspecto natural. Si te excedes, perderás esa chispa interna, tal vez para siempre. Tómalo como una señal de que no es la manera correcta de pensar. Si pierdes la capacidad de reconocer lo que es correcto, ¿cuál es el punto de seguir adelante? La naturaleza mantiene las cosas frescas, transformando todo lo que ves ahora en algo diferente mañana, asegurándose de que el mundo siempre tenga un nuevo rostro. ¿Alguien te hizo algo malo? Pregúntate qué los llevó a pensar que era lo correcto. Entender eso puede hacer que te preocupes por ellos en lugar de enojarte. Quizás hayas estado ahí o entiendas de dónde vienen. Eso debería hacer que el perdón sea más fácil, pero si no lo entiendes, probablemente estés en un lugar mejor que ellos. Así que diles que sí. Cuente sus bendiciones. Concéntrese en las cosas geniales que tiene. Piense en cuánto las querría si no fueran suyas, pero no se apegue tanto a ellas que esté perdido sin ellas. Tómate un momento para reflexionar. Tu brújula interna encuentra paz cuando haces lo correcto por ti mismo y los demás. Despeja el desorden en tu cabeza. Vive en el presente. Obtén toda la historia cuando suceda algo, ya sea a ti o a alguien más. Desglosa todo en su esencia. Reflexiona sobre la naturaleza fugaz de la vida. Deja que los errores de las personas se queden con ellas, no contigo. Sintoniza lo que se dice. Sumérgete en las acciones y en aquellos que actúan. Abraza la simplicidad, la humildad y la neutralidad. Preocúpate por el panorama general, entre lo correcto y lo incorrecto. Ama a las personas. Alíñate con el universo, como dicen los poetas. Hay un orden natural en las cosas, solo recuerda que ese orden gobierna todo. Sobre la muerte es un desvanecimiento, una transformación o simplemente el final, de cualquier manera. Es una transición o un fin. Sobre el dolor, si es insoportable, te llevará. Si persiste, puedes manejarlo. Tu mente puede encontrar paz enfocándose hacia adentro mientras que el resto puede luchar. Si esas partes heridas pudieran hablar, me pregunto qué dirían. Sobre la fama, mira a los buscadores de fama, que los impulsa. ¿De qué huyen? ¿Qué persiguen? Los eventos de la vida son como capas de arena que cubren el pasado con el presente. Platón dijo que para alguien que ve la vasta extensión del tiempo y la existencia, realmente pueden pensar que nuestras vidas cortas son tan significativas. No hay forma. Platón dijo que tal persona no tendría miedo a la muerte. Es exactamente así. Antístenes dijo que es sabio hacer el bien incluso cuando se critica. Si nuestra cara puede mostrar lo que siente nuestra mente, ¿no debería controlarse nuestra mente? Estresarse por las cosas no cambia la realidad. La realidad no se preocupa por nuestros sentimientos. Traer alegría es un regalo para lo eterno y para nosotros. La vida es un ciclo. Mientras una vida comienza, otra termina. Si eso, los dioses o el universo, me parece indiferente a mí y a lo mío, hay una razón. Lo bueno y lo justo están conmigo. Platón también dijo esto. Mira, si crees que estás haciendo algo importante, entonces no se trata de sopesar los riesgos de vida o muerte. Se trata de preguntarte si estás actuando correctamente. Piénsalo de esta manera. Si estás donde crees que deberías estar, o donde alguien te puso porque creyeron en ti, tienes que asumirlo. No pienses en los peligros, incluso la muerte. Abandonar tu puesto, eso es la verdadera vergüenza. En serio, piénsalo. ¿No hay algo más en la vida que simplemente sobrevivir? Una persona real no se obsesiona con cuánto tiempo va a vivir. Deja que el destino se encargue de eso. Escucha lo que dicen las personas. Nadie puede esquivar el destino. Así que concéntrate en cómo aprovechar al máximo el tiempo que tienes. Mira las estrellas y siéntete parte de su viaje. Reflexiona sobre cómo todo cambia y evoluciona. Pensamientos como estos eliminan la mundanidad de la vida. Platón tuvo una idea genial al hablar de la gente que se eleva y observa los acontecimientos de la Tierra desde una perspectiva más elevada. Observa a las personas en su vida diaria, trabajando, celebrando, discutiendo, amando, viviendo y muriendo. Es una danza caótica de opuestos. Pero hay un orden en ello. Piensa en la historia, el surgimiento y la caída de los imperios. Espera más de lo mismo en el futuro. Después de ver la vida durante 40 años, es como si hubieras estado ahí durante 10.000. ¿Qué más cambiará? Y las cosas de la Tierra regresan a la Tierra, pero lo que nace de algo más divino, regresa a lo divino. Ya sea que los átomos se separen o algo más profundo, ese es el ciclo. Usar todos los trucos del libro para engañar a la muerte no funcionará para siempre. La vida presenta desafíos y tenemos que enfrentarlos sin hacer un escándalo. Alguien podría ser mejor para vencer a su competencia, pero eso no significa que sean más comprensivos, humildes, adaptables o perdonen los errores de los demás. Si puedes actuar basándote en el sentido común que comparten tanto los dioses como los humanos, no tienes nada de qué preocuparte. Cuando estás haciendo algo que se alinea con tu verdadero ser y funciona, no hay desventaja. Tienes el poder en cualquier momento y lugar para abrazar donde estás, tratar bien a los que te rodean y mantener tus pensamientos bajo control. No seas entrometido en cómo otros guían sus vidas. Concéntrate en tu propio camino, en lo que la vida te presenta y cómo reacciona tu yo interno. Todo está diseñado con un propósito. Al igual que las cosas menores sirven a lo mayor, nosotros, los humanos, estamos hechos el uno para el otro. Ser social está en el núcleo del ser humano. La segunda cosa es no ceder a todos los impulsos corporales. La lógica y la razón deberían guiarnos. No solo los sentimientos o deseos. Después de todo, nuestra capacidad para pensar racionalmente debería controlarlos, no al revés. Y por último, mantén la cabeza despejada y se verás. Mantén estos principios y estarás en el camino correcto. Imagina si has vivido toda tu vida hasta ahora y solo te queda poco tiempo. Vive el resto naturalmente. Acepta lo que la vida te presente. Es parte de tu viaje y nada encaja mejor que eso. Recuerda a todos los que te precedieron y que se estresaban. Actuaban como si todo fuera un gran problema y se quejaban sin parar. ¿Dónde están ahora? ¿Se han ido entonces? ¿Por qué seguir sus pasos? Deja que los que quieren hacer un escándalo lo hagan. Enfócate en sacar lo mejor de cada situación. Mantente fiel a ti mismo y esfuérzate por ser bueno en todo lo que haces. Busca en lo más profundo de ti. Hay un manantial de bondad allí. Sigue buscando y seguirá dando. Tu cuerpo debería estar equilibrado, no incómodo. Ya sea que te muevas o estés quieto, tu rostro refleja lo que está en tu mente. Haz que tu cuerpo haga lo mismo, pero de manera genuina. La vida es mucho como la lucha libre, no el baile. Debes estar preparado para sorpresas que te pueden sacar de tus pies. Presta atención a cuya opinión es importante para ti y comprende sus valores. De esta manera no serás demasiado duro con aquellos que cometen errores sin querer y no anhelarás la validación de personas que realmente no importan. Recuerda que todos pueden perderse, ya sea de la verdad o por ser justos y amables. Mantener esto en mente te ayudará a ser más comprensivo. Cuando estés en dolor, recuerda que no hay vergüenza en ello y no cambia quién eres en tu núcleo. Y aquí tienes un pequeño consejo de Epicuro. El dolor no es interminable ni demasiado para manejar, especialmente si sabes que es temporal y no lo empeoras en tu cabeza. Piénsalo. Hay otras cosas incómodas, como estar demasiado somnoliento, demasiado caliente o sin hambre, que no etiquetamos como dolor, así que si te estás frustrando con ellas, simplemente recuérdalo. Estás experimentando un tipo diferente de incomodidad. Ten cuidado de no sentirte acerca de lo inhumano de la misma manera que ellos sienten por los demás. Solo porque Sócrates era famoso por su noble muerte y sus argumentos, eso lo hace mejor que alguien menos conocido como Tílago. No se trata solo de los grandes momentos, como rechazar órdenes o resistir tiempos difíciles. La verdadera pregunta es si Sócrates se mantuvo fiel a sí mismo, trató bien a los demás y permaneció firme sin importar lo que la vida le presentara. Es la calidad de un alma lo que realmente cuenta. Tu mente no está tan atada a tu cuerpo como para que no puedas controlarla. Es totalmente posible ser increíble sin que todo el mundo lo note. Recuerda que no se necesita mucho para llevar una vida plena. Solo porque no eres el mejor orador o científico, no significa que no puedas ser genuino, amable y en sintonía con el universo. Puedes vivir con paz y claridad, sin importar cuánto el mundo pueda estar en desacuerdo contigo, o incluso si te enfrentas a amenazas físicas, tu mentalidad puede mantenerse tranquila, tomando decisiones claras y aprovechando al máximo cada situación. Ver las cosas como realmente son, no solo como las perciben las personas. Abraza cada momento ya que cada desafío o evento es una oportunidad de crecer. Ya sea en relación con los demás o con el universo, nada es demasiado inesperado o desafiante si tienes la perspectiva correcta. Vivir con integridad significa tratar cada día como si fuera tu último, manteniéndote genuino y no siendo demasiado dramático o simplemente dejándote llevar. Ahora considera esto. Si los seres inmortales pueden manejar e incluso cuidar a seres humanos imperfectos para siempre, no deberíamos mostrar un poco de paciencia, especialmente con nuestros cortos periodos de tiempo. Después de todo, ninguno de nosotros es perfecto. Es un poco ridículo esquivar las imperfecciones de otras personas cuando ni siquiera podemos abordar las nuestras. Cualquier cosa que no vibre con claridad o unión, simplemente no está a la altura de las relaciones genuinas y el pensamiento claro. Cuando ayudas a alguien y ellos están agradecidos, eso es lo real. ¿Por qué esperar alabanza o retribución? Todos valoran lo que es bueno para ellos y actuar naturalmente es beneficioso para todos, entonces, ¿por qué te retendrías de difundir esa bondad? Y en cuanto al universo, ya sea que todo esté planeado o algunos eventos sean simplemente aleatorios, mantener esa perspectiva realmente puede ayudar a mantener las cosas tranquilas. Libro 8. Encontrando tu verdadero camino Seamos realistas. No has vivido toda tu vida ni siquiera tu juventud persiguiendo la sabiduría pura, y eso es obvio tanto para ti como para todos a tu alrededor en este punto. Agarrar ese título de sabio filósofo parece estar fuera de tu alcance dadas las elecciones que has hecho. Pero si estás interesado en entender lo que realmente importa, deja la obsesión con cómo te ven los demás. Concéntrate en vivir como tu verdadero ser dicta a partir de ahora. La verdadera felicidad la has buscado en debates, dinero, fama, placeres, y no la encontraste, ¿verdad? La verdadera solución está en actuar de acuerdo con tu naturaleza humana, y eso se reduce a saber lo que es verdaderamente bueno. Virtudes como la justicia, el autocontrol, el coraje, cualquier cosa opuesta a eso es mala noticia. Antes de tomar cualquier acción, pregúntate, ¿esto es verdadero para mí? ¿Me arrepentiré? La vida es corta y pronto me iré. Así que si mi acción se alinea con la inteligencia, la armonía social y la ley cósmica, ¿no es eso suficiente? Piensa en los grandes. Alejandro, César, Pompeyo, comparados con pensadores profundos como Diógenes, Heráclito o Sócrates, ¿no estaban ellos también atados por muchas preocupaciones mundanas? Las personas serán personas y explotar no cambiará eso. Aquí está el trato. Mantén la calma. Todo sucede de acuerdo con el ritmo del universo. Pronto, tú, al igual que Adriano y Augusto, serán olvidados. Pero mientras estás aquí, enfócate, sé amable, habla tu verdad, pero hazlo con humildad y sinceridad. Todo es parte del baile del universo, reorganizando las cosas, cambiándolas. El cambio es la única constante, pero no hay necesidad de ansiedad. Todo es territorio familiar. Solo tenemos que encontrar nuestro lugar en este patrón en constante cambio. Todos nos sentimos contentos cuando estamos alineados con nuestro verdadero ser. Para individuos pensantes, esta alineación proviene de la claridad de pensamiento, la responsabilidad social y enfocarse en lo que realmente está dentro de nuestro control. Abrazar lo que la vida nos presenta es esencial. Es vital recordar que somos parte de un todo más grande. Al igual que las hojas en un árbol, la clave es nuestra capacidad de pensar y tomar decisiones. Así que, al hacer comparaciones, considera el contexto más amplio no solo aspectos aislados. ¿Te sientes abrumado y te quejas de que no hay tiempo para leer o reflexionar? Sin embargo, siempre hay tiempo para soltar la arrogancia, elevarse por encima de deseos triviales y dejar de buscar validación constante. Además, vale la pena abstenerse de quejas interminables sobre la vida cotidiana. El arrepentimiento a menudo se siente como reprenderse a uno mismo por perder algo valioso, pero si algo es realmente valioso, una persona con discernimiento lo priorizaría. No ves a tales individuos arrepintiéndose de perder placeres fugaces, ¿verdad? Pregúntate regularmente sobre la esencia central de las cosas, su verdadera naturaleza, su papel en el panorama general y su permanencia. Cuando despertar se sienta como una tarea, recuerda que estamos diseñados para conectar y colaborar, mientras que el sueño es fundamental, incluso los animales lo necesitan. Nuestras interacciones humanas distintivas nos distinguen. Siempre que te encuentres con alguien, haz una nota mental rápida. ¿Qué creen ellos sobre lo correcto y lo incorrecto? Entiende que si ven la vida, la fama, el placer o el dolor de cierta manera, actuarán en consecuencia. Reconocer sus acciones son impulsadas por estas creencias. Es absurdo sorprenderse cuando las cosas van como se espera, así como un higo da higos. El mundo tiene sus resultados naturales. De manera similar, si alguien está enfermo, un médico no debería sorprenderse, así como un marinero no debería sorprenderse por los malos vientos. Cambiar tu punto de vista cuando se te presenta nueva información no es debilidad. Es tanto parte de la libertad como aferrarse a tus creencias. Simplemente te estás ajustando según nuevos conocimientos. Si algo está dentro de tu control, manejarlo. Si no lo está, ¿por qué quejarse? Si puedes cambiar la causa raíz, genial. Si no, intenta gestionar el resultado. Quejarte no ayudará. Siempre actúa con un propósito claro. Todo lo que ha desaparecido no se borra de la existencia. Se transforma, convirtiéndose en parte del universo y en esencia parte de ti. Todo tiene un propósito. Caballos, plantas, incluso el sol. ¿Cuál es el tuyo? Si es solo por placer, reflexiona si eso realmente tiene sentido. Cada fase de la vida y la existencia tiene un motivo. Desde el comienzo hasta el final, ya sea una bola en movimiento o una burbuja explotando, hay un propósito detrás de eso. Considera la realidad de nuestro cuerpo, cómo evoluciona con la edad y la enfermedad. Todo tiene su ciclo. Elogios, recuerdos, fama, son fugaces. Especialmente cuando te das cuenta de que nuestro mundo entero es solo un punto en el cosmos. Concéntrate en lo que está justo frente a ti, ya sea un pensamiento, una acción o una palabra. Si eliges ser mejor mañana en lugar de hoy, entonces cualquier desafío enfrentado es merecido. En todas tus acciones, ten en cuenta el bienestar de la humanidad. Si algo se cruza en tu camino, acéptalo en sintonía con el panorama general, el gran diseño de la vida y el universo. La vida en todas sus facetas tiene sus lados menos glamorosos, abraza cada parte de ello. Lucila vio morir a Verus y luego ella siguió. Secunda vio partir a Maximus y ella también lo hizo. El patrón continúa con Epitincanus, Taninus y Sila, viendo a sus seres queridos marcharse y luego marchándose ellos mismos. ¿Qué le sucedió a personas inteligentes como Carrax o Demetrius? Todos se fueron, algunos olvidados. Algunos se convirtieron en leyendas y otros incluso se desvanecieron de esos cuentos. Recuerda, todos estamos en el mismo camino. Avanzarás, fallecerás o serás trasladado. Hacer lo que es naturalmente humano se siente correcto. Es nuestra naturaleza preocuparnos por los demás, pensar más allá de nuestros sentimientos inmediatos, juzgar críticamente situaciones y comprender la vastedad del universo. Tus conexiones con el mundo se reducen a tres. Tu cuerpo, la fuerza cósmica que une todo y las personas que te rodean. Si hay dolor físico, deja que el cuerpo lo juzgue. Si es emocional, recuerda que la mente puede mantenerse tranquila e imperturbable. Cada emoción es una elección. Ninguna negatividad necesita llegar a tu núcleo. Recuérdalo siempre. Tienes el poder de mantener la negatividad fuera y valorar las cosas por lo que realmente son. Es un regalo con el que naces. Habla tu verdad, ya sea en entornos formales o charlas casuales. Manténlo real y sencillo. Reflexiona sobre los tiempos de Augusto. Todos esos nombres, los cercanos a él, su familia, incluso sus médicos, todos se han ido. Cuando lamentes a una persona, piensa en grande. Recuerda líneas enteras como los Pompei y comprende el ciclo de la vida, el comienzo y el inevitable final. Concéntrate en el presente. Cada acción cuenta. Si estás haciendo tu mejor esfuerzo, eso es suficiente. Si surgen obstáculos externos, gira con gracia. Siempre hay otra manera de actuar correctamente cuando la buena fortuna llama. Acógela con humildad, pero siempre esté listo para liberarla cuando llegue el momento. ¿Alguna vez has visto una mano o un pie desprendidos? Piensa en alguien que se siente desconectado o actúa fuera de sincronía con los demás. Eso es como autoamputarse del panorama general de la vida. Pero aquí está lo interesante. Incluso si te sientes desconectado, puedes reconectar. Ninguna otra parte puede hacer eso. Así que aprecia el regalo único que tenemos los humanos de encontrar siempre nuestro camino de regreso al todo. Al igual que el universo trae todo a su pliegue, Nosotros, los humanos, podemos convertir desafíos en oportunidades. Cada obstáculo puede convertirse en un escalón hacia nuestras metas. La vida es un viaje. No te abrumes pensando en cada posible desafío por delante. En momentos estresantes, pregúntate si esta situación es realmente insoportable. Lo más probable es que no lo sea. Recuerda que no es el pasado o el futuro lo que te molesta, sino el presente. Desglosa y verás que es solo un pequeño punto en tu radar. ¿Crees que personas como Pantea o Pergamer aún son lloradas en la tumba de Varys o curiosas por Adriano? Seamos realistas. Sería extraño si lo hicieran. Incluso si lo hicieran. Sabrían los muertos e incluso les importaría. Todos tienen su tiempo y luego siguen adelante. Obsesionarse con eso es como obsesionarse con la decadencia de la vida. Si tienes claridad, úsala sabiamente. Cuando pienso en nuestra naturaleza racional, veo virtudes como la justicia. No hay virtud que vaya en contra de ella, pero veo una que se opone al hedonismo y es el autocontrol. Tu perspectiva puede ser tu escudo. Si algo parece doloroso, cambia como lo ves. Mantente firme. Si es un problema de la mente, deja que la mente lo resuelva. Si otra parte de ti se siente mal, déjala procesar sus sentimientos. Cuando nuestros sentidos se bloquean, se siente mal, ¿verdad? Lo mismo ocurre con cualquier obstáculo para nuestros deseos. Es como impedir que una planta crezca. Así que cuando algo bloquea nuestra inteligencia, es difícil para nuestro ser pensante. Recuerda esto si enfrentas dolor físico o angustia emocional, deja que tus sentidos lo manejen. ¿Un obstáculo detuvo tus planes? Si va en contra del flujo natural, es molesto. Pero por lo general, la vida simplemente sigue su curso. Nadie puede afectar tus pensamientos centrales. Una vez que tu mente está sólida, permanece así. ¿Por qué lastimarme cuando nunca he lastimado intencionalmente a nadie? Lo que me anima es mantener mi mente clara, abrazar a cada ser humano y situación. Ahí es donde está la verdadera alegría. ¿Preocupado por cómo las futuras generaciones te verán? Piensa en esto. Las personas del futuro serán muy parecidas a las actuales, a las que ni siquiera podrías gustar, y adivina qué. Todos son temporales. ¿A quién le importa su opinión? Lánzame a cualquier lugar y me mantendré tranquilo y centrado. Un cambio de ubicación no debería sacudir mi alma. ¿Hay alguna buena razón para tener miedo o desequilibrarse? Todo lo que te sucede es solo una experiencia humana, igual que lo que le sucede a un buey es cosa de un buey. Si todo está dentro del plan de la naturaleza, ¿por qué estresarse? Si un problema externo te molesta, no es el problema en sí, sino tus pensamientos al respecto. Puedes cambiar esa mentalidad ahora mismo. Si algo interno te molesta, cambia esa perspectiva. Si estás molesto por no hacer lo que crees que está bien, ¿por qué no hacerlo? Si algo te detiene, entonces está fuera de tu control y está bien. Si la vida no se siente digna de ser vivida sin hacer eso, acepta tu salida con gracia, comprendiendo que a veces los obstáculos son solo parte del juego. Recuerda que cuando tu mente está enfocada y contenta con sus elecciones, es imbatible, incluso si está siendo terca ahora. Imagina si tuviera la razón de su lado. Una mente clara y libre de pasiones es como una fortaleza. Es el lugar más seguro al que podemos acudir cuando las cosas se ponen difíciles. Si no sabes esto, te estás perdiendo. Si lo sabes pero no lo usas, es simplemente triste. Adhiérete a los hechos. Si alguien está hablando mal de ti, son solo palabras, no un daño real. Si notas que tu hijo parece enfermo, eso es lo que ves. Pero no significa que esté en peligro. Siempre mantente en lo que experimentas directamente y no añadas drama. O incluso puedes ir más allá y ser la persona que está al tanto de todo. Si encuentras un pepino amargo, tíralo. Espinas en tu camino, simplemente camina alrededor, es así de simple. No pierdas el tiempo preguntándote por qué existen. Si un taller de carpintería tiene restos de madera, no lo cuestionarías. La naturaleza no tiene un exterior para arrojar cosas. La belleza de ella radica en que recicla cosas viejas y en descomposición. Se transforman. La naturaleza trabaja con lo que tiene en su propio espacio, sin necesitar nada más. Mantente activo en tus acciones. Sé claro en tus palabras. Enfoca tus pensamientos. Mantén el drama dentro y fuera de ti a raya. Y no llenes tu vida en exceso. Reserva algunos momentos libres. Entonces, ¿qué pasa si las personas te lastiman, te insultan o te odian? ¿Cómo te detiene eso para ser la mejor versión de ti mismo? Piensa en un manantial claro. Si alguien lo maldice, el agua sigue fluyendo fresca. Si se arroja suciedad en el manantial, se limpia a sí mismo. ¿Quieres ese tipo de resistencia? Practica la libertad, el contento, la sencillez y la humildad cada vez que puedas. Si no comprendes el mundo, estás perdido en él. Si no puedes ver el propósito del mundo, no entenderás tu papel. Sin embargo, muchos de nosotros buscamos la aprobación de aquellos igualmente perdidos. ¿Por qué buscar validación de alguien constantemente deprimido? ¿Por qué impresionar a alguien lleno de arrepentimientos? Tus pensamientos no solo deben armonizar con tu entorno, sino también con la vasta conciencia que está en todas partes, esperando a aquellos que están abiertos a ella. Recuerda, las malas acciones no desestabilizan el mundo. Los errores de las personas solo les hacen daño a ellos mismos y pueden ser corregidos cuando ellos eligen. Considera al sol. Su luz se extiende por todas partes sin perderse ni diluirse. Tu comprensión debería ser igualmente iluminadora, sin vacilar frente a los desafíos. El miedo a la muerte es o bien miedo a lo desconocido o a una existencia cambiada, pero la vida termina sin dolor o evoluciona de manera diferente. Existimos el uno para el otro. Ayuda cuando puedas y sé paciente. Siempre mantén tus intenciones y acciones directas apuntando a la comprensión mutua con aquellos que te rodean. Libro 9. Vivir auténticamente en un mundo complejo. Cuando haces algo mal, básicamente estás yendo en contra de la naturaleza. Estamos conectados para ayudarnos mutuamente, no para dañarnos. Así que cuando rompes este orden natural, estás faltando al respeto al universo mismo. Mentir es algo parecido. La naturaleza se trata de la verdad. Si mientes, no solo estás engañando a alguien, sino desafiando la verdad del universo. Incluso si es una mentira accidental, sigues estando desalineado con el ritmo del mundo. Buscar el placer y evitar el dolor también puede ser problemático. ¿Alguna vez has notado cómo a veces las personas malas parecen felices y las buenas parecen luchar? Bueno, si estás constantemente persiguiendo la felicidad, terminarás haciendo cosas dudosas. Y eso es otro tipo de falta de respeto. La vida nos presenta cosas buenas y malas, y depende de nosotros manejar ambas con gracia. La mejor salida sería dejar la vida sin haber mentido, sin haber sido falso o excesivamente indulgente. Pero si has experimentado estas cosas, y luego te vas, eso sería lo segundo mejor. Si todavía te aferras a tus vicios, ¿cuándo aprenderás? Una mente poco saludable es como una enfermedad, peor que cualquier gripe. La muerte no es algo que temer, es natural, igual que crecer, tener arrugas o tener hijos. Entonces, ¿por qué temer a la muerte más que a tener tu primera cana? Una persona consciente ve la muerte como cualquier otra etapa de la vida. Es como esperar el nacimiento de un bebé, pero al revés. Si necesitas otra manera de verlo, piensa en dejar atrás el drama y a las personas que simplemente no lo entienden. Si acaso, el dulce alivio de no lidiar con los problemas cotidianos de la vida podría ser lo positivo. Pero siempre recuerda, incluso si las personas te molestan, es tu responsabilidad tratarlas correctamente. Si tan solo todos vieran el mundo como lo haces tú, entonces tal vez, solo tal vez, quedarse sería más tentador. Cuando te equivocas, básicamente te estás perjudicando a ti mismo, actuando injustamente. Eso es cosa tuya, amigo, porque te estás arrastrando hacia abajo. No se trata solo de lo que haces. A veces, lo que no haces también cuenta. Quedarse al margen puede ser tan erróneo como cometer un error. Aquí está la cuestión. Si tienes claridad en tus pensamientos, tus acciones son para el bien de todos. Y estás tranquilo con lo que la vida te presenta. Estás bien. Desecha esas imaginaciones salvajes. Restringe esos deseos y mantén tus anhelos bajo control. Mantén el control de tus acciones y pensamientos. Ahora considera esto. Todas las criaturas comparten algo en común. Como todo lo que está en la tierra se ve atraído hacia ella. Los líquidos se juntan. El aire hace lo suyo, a menos que algo interfiera. Y el fuego sube conectándose con su familia de fuego. Cuanto más seco esté algo, más rápido se incendiará. Porque hay menos cosas para detenerlo de quemarse. Entonces, con esa lógica, todo lo que tenga un indicio de inteligencia también debería unirse. Las abejas forman enjambres, las vacas se agrupan, los pájaros pequeños son alimentados, e incluso los animales tienen sus grupos. Los humanos tenemos sociedades, amistades, familias, reuniones grupales, tratados y a veces guerras. Incluso las estrellas en el vasto cielo, a millas de distancia, parecen estar conectadas de alguna manera invisible. Pero aquí está la ironía. Los humanos, la supuestamente especie más inteligente, a menudo olvidan esta atracción natural hacia los demás. Incluso cuando tratamos de evitarlo, la naturaleza tiene sus ganchos en nosotros. Solo observa y verás. Quiero decir, es más fácil encontrar un trozo de tierra que no toque a otro trozo que encontrar a una persona genuinamente aislada de todos los demás. La gente, la naturaleza y el universo tienen sus estaciones, sus momentos para brillar. Pero si decimos que solo las plantas dan frutos, estamos perdiendo la imagen completa. Al igual que un árbol, nuestras mentes generan ideas y crean cosas similares a ellas. Si puedes guiar a los perdidos de regreso al buen camino, si no puedes pasar por alto su situación, después de todo incluso el universo les da un descanso a veces, ayudándoles en gran medida. Puedes mostrar esa misma bondad. No actúes como si el mundo estuviera en tu contra o busques compasión. Mantén tus ojos en el premio. Actúa en armonía con todos, del mismo modo en que una comunidad debería hacerlo. Hoy dejé atrás todo mi drama. Lo puse en la acera. No estaba acechando afuera. Era mi mentalidad la que necesitaba un cambio. La historia se repite, amigo mío. Lo que vemos hoy es lo mismo de siempre. Igual que en los días de nuestros antepasados. Los objetos no se juzgan a sí mismos ni a nosotros. Entonces, ¿quién es el juez? Son nuestras percepciones, nuestra mentalidad. No se trata de quedarse inactivo. Es lo que haces o no haces lo que define lo bueno y lo malo en nosotros. Nuestras elecciones, acciones. Ahí es donde se muestran nuestros valores verdaderos. Una piedra lanzada hacia arriba no está triste por caer de nuevo. Simplemente está haciendo su cosa, como todo lo demás. Quieres saber qué hace que la gente funcione. Sumérgete en sus creencias fundamentales y te darás cuenta de a quién te preocupa impresionar y por qué. El cambio es la única constante. Estás evolucionando cada día y así lo hace el universo entero. Si alguien te ha perjudicado, deja ese equipaje con ellos, no lo cargues. Terminar un proyecto, detenerse por un momento o cambiar tus puntos de vista no es algo malo. Piensa en las diferentes etapas de tu vida. Infancia, adolescencia, edad adulta, los años dorados. Cada cambio fue como un minifinal. Fue tan aterrador. Recuerda los tiempos bajo tus abuelos, mamá o papá. Has visto tantos cambios. ¿Por qué temer al próximo? Revisa tu mentalidad. La imagen más grande del mundo y comprende de dónde vienen los demás. Asegúrate de que tus acciones sean justas. Entiende que eres una pequeña pieza de un gran rompecabezas y trata de descubrir si las personas actúan por ignorancia o verdadera comprensión. Recuerda que su mentalidad no es tan diferente de la tuya. Cada acción que tomes debe ser parte de la historia más grande de la comunidad. Si lo que estás haciendo no contribuye a esa historia, es como rebelarse contra tu propia narrativa. Los niños discuten y luego juegan. Nos preocupamos por lo fugaz. Todo en la vida es temporal. Como escenas de una película de terror. Desglosa las cosas, quita lo superficial y míralas como son realmente. Luego pregúntate, ¿cuánto tiempo durará esto en el gran esquema de las cosas? Has enfrentado un montón de estrés, porque no estabas bien simplemente siendo. Es hora de dejar eso. Cuando la gente habla mal o te desprecia, ponte en sus zapatos. Verás que no son tan diferentes y no valen el estrés. Aún muéstrales amabilidad. En el fondo, todos somos amigos. Incluso el universo les envía pequeños empujones y señales. Los patrones de la vida siguen ciclando. Ya sea que haya un gran diseño detrás o las cosas simplemente sucedan. De cualquier manera, sigue adelante. Todos regresaremos a la Tierra, que también evolucionará. El cambio genera cambio, una y otra vez. Piensa en las transformaciones infinitas, como olas interminables. Te ayudará a valorar lo que perdura y dejar y erre lo fugaz. La vida es como un poderoso río. Arrastra todo. Pero mira a la gente absorta en política o jugando a ser filósofo. Simplemente divagan. ¿Realmente podemos cambiar lo que piensan los demás? Sin eso no estamos simplemente fingiendo. Mira los grandes nombres de la historia. ¿Lo hicieron bien? No hay necesidad de copiarlos. Mantén la filosofía real y humilde. Desde una perspectiva global, mira a la humanidad. Nuestras ceremonias, viajes, nacimientos y muertes. Rutinas. Piensa en culturas pasadas, futuras y distantes. Muchos no te conocen y pronto muchos olvidarán. Aquellos que te aplauden hoy podrían criticarte mañana. La herencia está sobrevalorada. Mantén la calma cuando el caos externo golpee e internamente. Sé justo. Actúa socialmente. Esa es tu verdadera naturaleza. Puedes eliminar muchas cosas que te estresan. Todo depende de cómo las veas. Imagina entender el universo o los tiempos de la eternidad. Nota lo rápido que cambian las cosas. Compara el breve momento entre el nacimiento y la muerte con el vasto tiempo antes y después de la vida. Todo lo que ves es temporal. Incluso las personas que lo ven, todo están en tiempo prestado. El hombre realmente viejo termina igual que el que se fue demasiado pronto. ¿Qué impulsa a la gente? ¿Qué valores persiguen? Piensa en ver sus intenciones al desnudo cuando elogian o critican. ¿Cuál es su verdadero juego? Los cambios se convierten en pérdida. La naturaleza prospera con eso. La historia muestra que siempre ha sido así. Y siempre lo será. Todas las cosas se descomponen. Agua, rocas, oro. Todas regresan a lo básico. Tu respiración también es solo otra transición. Harto de la rutina y el drama, ¿verdad? Profundiza y todo te será familiar. Simplifica tu relación con el universo, ya sea que te detengas a reflexionar toda una vida o un momento. Es lo mismo. ¿Alguien te ha perjudicado? Eso es asunto de ellos. O tal vez, realmente, no te perjudicaron. Todo en existencia tiene una fuente inteligente con partes que trabajan en armonía o es solo caos. De cualquier manera, ¿de qué se trata el alboroto? Periódicamente autoevalúate. Soy genuino. Me estoy mezclando con el rebaño o liderando con autenticidad. Cuando reflexionas sobre lo divino, considera si los dioses son impotentes. ¿Por qué molestarse en rezar? Si son poderosos, ¿por qué no buscar fuerza interior y comprensión en lugar de deseos superficiales? Tal vez ya nos han empoderado, y si es así, no sería más sabio aprovechar ese poder de manera responsable en lugar de anhelar lo que no se tiene. Tal vez, solo tal vez, están ayudando más de lo que te das cuenta. Redirige tus oraciones hacia el crecimiento personal y verás el cambio. Piensa en Epicuro. Incluso cuando estaba enfermo, no se quejaba ni cambiaba su enfoque. Se mantuvo discutiendo los misterios de la vida, independientemente de las dificultades de la vida. Permanece anclado en la sabiduría. Sintoniza las trivialidades. Concéntrate en tus tareas actuales y la intención detrás de ellas. ¿Alguna vez te has sentido molesto por la audacia o el mal comportamiento de alguien? Entiende que esas personalidades son parte del tejido del mundo. En lugar de enfurecerse, huesa las herramientas que la naturaleza proporciona. Paciencia, comprensión y perspectiva. Los errores son solo intenciones mal ubicadas. Pregúntate, ¿dónde está el verdadero daño? La mayoría de los daños percibidos están solo en nuestra mente. Cuando alguien parece ignorante, tal vez nunca estuvieron iluminados. Si alguien traiciona tu confianza, reevalúa tu juicio y expectativas. Finalmente, cuando brindas amabilidad, hazlo desinteresadamente. Esperar gratitud a cambio de buenas acciones es como si tus ojos exigieran aplausos por ver o tus pies buscaran elogios por caminar. Alínea con tu verdadera naturaleza. Sé bueno sin esperar nada a cambio y confía en que estás en el camino correcto. Libro 10. ¿Encontrando equilibrio en el ser? ¿Alguna vez te has preguntado por qué es tan desafiante mantenerse auténtico, transparente y sin divisiones? ¿Por qué no encontrar satisfacción en el momento presente sin anhelar más? No podemos apreciar lo que nos rodea reconociendo todo como un regalo del cosmos. Considera la idea de que todo se desarrolla de acuerdo a un plan mayor, incluso si no siempre lo vemos. Aquí tienes un consejo. Comprende lo que realmente se alinea con tu naturaleza. Si resuena con tu esencia, acéptalo a menos que perturbe tu paz interior. Y recuerda, somos criaturas sociales por diseño. Mantén estos principios cercanos y las preocupaciones triviales se desvanecerán. La vida tiene sus altibajos. Pregúntate, ¿estás preparado para manejarlos? Si lo estás, enfréntalos de frente. Si no, sabe que pasarán. Pero recuerda, tu perspectiva puede cambiar casi cualquier obstáculo en una oportunidad. Si ves a alguien luchando, ofrécele una mano, guíalo. Si no puedes ayudar, no seas demasiado duro contigo mismo. Todos están en su propio camino. Sea lo que sea que la vida te presente, cree que es parte de un gran diseño que está en movimiento desde el principio del tiempo. Pero, abraza esta idea y encontrarás armonía en la existencia. Entonces, ya sea que hablemos de un universo hecho de diminutas partículas o de un sistema conectado, lo importante es que soy una pequeña parte de un vasto todo. Y aquí está la cosa. Comparto una profunda conexión con otras partes como yo. Recordando esto, es más probable que acepte lo que venga sabiendo que es para el bien mayor. Después de todo, si algo es bueno para todo el sistema, probablemente sea bueno para mí. Ahora bien, todas las cosas en este universo eventualmente llegarán a su fin o cambiarán, pero si el cambio es un proceso natural, ¿por qué estresarse por ello? No es como si todo estuviera desmoronándose. Simplemente se está transformando en algo nuevo. Recuerda, todo se descompone en sus elementos básicos y luego se remodela. Es como reciclar a una escala cósmica. Las etiquetas que nos damos a nosotros mismos como bueno, honesto, equilibrado, tienen un significado. Aférrate a ellas. No las uses solo por apariencia. Ser racional significa prestar atención y evitar errores descuidados. La ecuanimidad se trata de aceptar voluntariamente los altibajos de la vida. Y ser magnánimo se trata de poner tu mente por encima de asuntos triviales. Mantente fiel a estas etiquetas y la trayectoria de tu vida cambiará para mejor. Si te encuentras alejándote de estos ideales, está bien. Encuentra tu camino de regreso y si no puedes, tal vez sea hora de reconsiderar tu posición. Pero recuerda siempre, la vida es corta. Entonces, ¿por qué quedarse en un escenario tóxico? Vive de acuerdo con estos valores sin necesitar validación. También recuerda siempre nuestro propósito. Así como un higo produce higos y un perro actúa como un perro, nosotros, como humanos, tenemos nuestros roles. Alinéate con eso y estarás en el camino correcto. Los desafíos diarios seguirán tratando de hacer que te olvides en lo que crees. A menudo te enredas tanto en la rutina diaria que olvidas la imagen más grande. Pero recuerda, debes hacer las cosas de manera que no solo manejen lo que tienes frente a ti, sino que también amplíen tu comprensión y confianza. Y no necesitas presumir de tu conocimiento. Solo vívelo. ¿Cuándo valorarás realmente la simplicidad y la comprensión? Sabes, una araña se siente increíble atrapando una mosca, al igual que alguien podría sentirse bien atrapando una presa más grande. Pero si realmente profundizas, ¿no son todos lo mismo basados en su mentalidad? Concéntrate en entender cómo todo está interconectado y evolucionando. Nada construye resiliencia como este entendimiento. La persona que tiene esta perspectiva tiene un desapego de las trivialidades, ve el panorama más grande de la vida y se compromete a hacer lo correcto independientemente de lo que otros piensen o digan. Está contento de actuar con justicia y aceptar lo que viene, dejando de lado distracciones innecesarias. Si no estás seguro de algo, ¿por qué entrar en pánico? Evalúa la situación. Si ves un camino claro, tómalo con confianza. Si no, busca consejo. Aférrate a lo que se siente correcto. Y aunque no logres lo que buscas, al menos habrás intentado algo significativo. Una persona guiada por un razonamiento genuino, se mantiene tranquila, proactiva y enfocada. Cada mañana pregúntate, ¿importa si alguien más hace lo correcto? La respuesta es no. Aquellos que juzgan rápidamente o presumen de sus logros superficiales, piensa en su verdadero carácter detrás de puertas cerradas. ¿Qué valores están viviendo realmente? Cuando entiendes la vida y la naturaleza, estás en sintonía. Le dices al universo, do o toma como te plazca. Y no se trata de ser arrogante. Se trata de estar en armonía y agradecido. Tu tiempo aquí es limitado. Vive en grande como si estuvieras en la cima de una montaña. Porque honestamente no importa dónde estés en el mundo. Lo que importa es vivir como parte de una comunidad más grande. Muestra al mundo una persona auténtica, que vive verdaderamente en armonía con la naturaleza. Si no pueden manejarlo bien, vivir fiel a uno mismo es mejor que vivir como muchos lo hacen hoy. No solo hablamos de lo que significa ser una buena persona, simplemente sé uno. Piensa en la inmensidad del tiempo y todo lo que existe en el gran esquema. Cada momento es como un rápido giro de un taladro y cada objeto es como una mota de polvo. Todo lo que ves está en un estado de cambio constante, evolucionando o disolviéndose. Es natural que las cosas tengan un final. Piensa en las personas en sus momentos más básicos, comiendo, durmiendo o incluso yendo al baño. Y luego considera cómo actúan cuando presumen o se enojan. Recuerda que no hace mucho tiempo dependían de otros y pronto estarán en un lugar completamente diferente en la vida. Sea lo que sea que la naturaleza traiga algo, es para su propio bien y es oportuno, al igual que la tierra da la bienvenida a la lluvia y el cielo aprecia su inmensidad. El universo naturalmente crea todo. Dile al universo, vibro de la manera que tú lo haces. Todo en la existencia tiene su propio ritmo, su propio amor por existir. Ya sea que estés aquí y te hayas acostumbrado a ello, te estés moviendo por elección o estés al final de tu vida, habiendo cumplido tu parte. Eso es prácticamente todo. Mantén alto tu espíritu. Comprende esto. Cualquier lugar es como cualquier otro. Ya sea que estés en la ciudad o en una montaña, todo es la misma vibración. Es como mencionó Platón, estar en una ciudad es igual que estar en el campo abierto. Pregúntate, ¿cómo estoy usando mi mente y energía ahora? ¿Estoy pensando claramente? ¿Estoy conectado con otros? ¿O estoy demasiado enfocado en mis propios sentimientos y deseos físicos? Si huyes de la responsabilidad, estás evitando lo que está destinado para ti. Leyes y normas nos guían, y si te resistes o te vuelves demasiado emocional con respecto a ellas, estás esquivando la vida. Estar excesivamente molesto o asustado, básicamente va en contra del flujo de la vida. Piensa en cómo la vida comienza. Un hombre planta una semilla y se aleja. Entonces la naturaleza toma el control, creando algo increíble a partir de algo tan pequeño. Lo mismo sucede con cómo nuestro cuerpo procesa los alimentos y los transforma en energía y vida. Observa estos asombrosos procesos que suceden silenciosamente dentro de nosotros. Es como presenciar una fuerza invisible que guía y conduce todo a nuestro alrededor y dentro de nosotros. Siempre recuerda que las situaciones que enfrentamos hoy ya han ocurrido antes y probablemente se repetirán en el futuro. Piensa en los círculos sociales del pasado. Adriano, Antonino, Alejandro y otros. Las historias eran las mismas, solo con diferentes actores. Si alguien está molesto o se queja, imagínalo como un cerdo que está en pánico antes de ser cocinado. Suena gracioso, ¿verdad? Recuerda, solo nosotros los humanos tenemos la elección de aceptar o resistir el flujo de la vida. Todo lo demás simplemente sigue con ello. Antes de lamentarte por algo, piensa, ¿esto importaría si estuviera a punto de morir? Cuando alguien te saca de quicio, mírate internamente. Todos tenemos defectos. Tal vez sobrevalores el dinero, busques placer o anheles validación. Comprender eso puede calmar tu enojo. Recuerda que la mayoría de las personas simplemente están reaccionando a sus circunstancias. Si puedes ayudar a cambiar esas circunstancias para ellos, ¿alguna vez has conocido a una persona sabia o un modelo a seguir? Por cada persona sabia, hay otras con las que quizás no te identifiques. Piensa en ellos, y cuando consideres tu propia vida, piensa en las innumerables personas que han estado en tus zapatos. ¿Dónde están ahora? La mayoría son olvidadas, lo que demuestra lo fugaz que es la vida. ¿Cómo quieres pasar tu corto tiempo aquí? ¿Qué estás esperando? Después de todo, todo es solo una experiencia de aprendizaje. Sigue empujando hasta que te adaptes y crezcas. Al igual que un estómago fuerte digiere todo, o como el fuego convierte cualquier cosa en luz y calor. Asegúrate de que nadie pueda decir honestamente que eres falso o malo. Si lo hacen, debería ser una mentira. Decídete a ser la mejor versión de ti mismo. ¿Qué te detiene? Pregúntate cuál es la respuesta más racional a los desafíos de la vida. Tienes el poder de actuar racionalmente, así que no hay excusas. Tu mayor alegría debería venir de actuar en armonía con tu naturaleza, y puedes hacerlo en cualquier lugar. Elementos naturales como el agua o un cilindro rodante podrían bloquearse, pero tu mente puede navegar cualquier cosa. Abraza ese poder. Todo lo demás solo afecta a tu cuerpo o está en tu cabeza. A menos que te haga ser una persona peor, no es verdaderamente perjudicial. Y recuerda, nada que perjudique a la comunidad es bueno para ti. Cualquier cosa que no perturbe el orden natural, no perturba a la comunidad ni a ti, así que relájate y surfea la ola. Cuando realmente comprendes la esencia de la vida, incluso el consejo más simple es suficiente para mantenerte firme. Piénsalo de esta manera. Todos somos como hojas fugaces y temporales. Vienen y van con el viento, tus hijos, tus amigos, incluso aquellos que lanzan sombras, sus hojas en el gran árbol de la vida. Y hablando en serio, nadie se queda para siempre. Incluso los más amados tendrán a alguien que secretamente estará aliviado cuando se vayan, pensando no más consejos interminables. Eso es para los genuinamente buenos de corazón. En cuanto al resto de nosotros, puede haber una fila de personas esperando esa salida, esperando que les dé una ventaja cuando llegue ese momento. En lugar de aferrarte, piensa, si la gente espera ansiosa mi salida, ¿por qué quedarse? Pero vete graciosamente, sin malas vibras. Haz tu salida tan natural y pacífica como deriva hacia el sueño. Cada vez que veas a alguien actuar, tómate un momento. ¿Por qué hicieron eso? Pero siempre comienza con la autorreflexión primero. El núcleo de quién eres no es sólo lo físico, es el espíritu, el fuego interior que te impulsa. Así que al hacer inventario, no sólo pienses en el cuerpo en el que estás, tu cuerpo es sólo un recipiente. Es el yo interior, esa fuerza oculta, lo que verdaderamente te dirige a ti. Sigue enfocándote en esa esencia, porque eso es lo que verdaderamente te define. Siempre mantente en sintonía con esa fuerza impulsora, ya sea pasión, ambición, o simplemente el corazón. Ese es el verdadero juego. Libro. 11. Descubriendo tu verdadero ser. La mente racional tiene características bastante geniales. Es autoconsciente, puede analizarse a sí misma y puede moldearse como quiere. A diferencia de las plantas o los animales, nosotros disfrutamos de los resultados de nuestro propio trabajo mental. No importa cuándo o dónde termine el viaje de la vida, la mente conoce su propósito y lo cumple. Piensa en ello. Alguien a los 40 años con un poco de perspicacia básicamente ha visto todo debido a los patrones repetitivos de la vida. La bondad, la honestidad, la humildad y el autovalor son tan esenciales para nuestra alma como la justicia lo es para la ley. Imagina descomponer una hermosa canción en notas individuales. ¿Te sintonizarías solo con una nota? Piensa en el baile. ¿Te sorprendería un solo movimiento? Esta es una forma de simplificar las cosas, verlas tal como son. Haz esto para todo, excepto cuando se trata de ser una buena persona, que es todo un paquete. Tener la fuerza y disposición para enfrentar lo que sea que la vida te presente, incluida la muerte, es genial, pero no seas terco al respecto. Hazlo reflexiva y convincentemente, sin drama. Cada buena acción que hagas por los demás es tu recompensa. Recuerda cuál es tu trabajo principal en la vida. Ser un ser humano decente. Esto implica comprender el universo y entenderse a uno mismo. Las obras de teatro y las tragedias solían ser como un espejo de la vida real, recordándonos situaciones de la vida real. Nos dicen que estas cosas suceden, afrontémoslo. Hay sabiduría en sus líneas que nos recuerdan relajarnos, aceptar la vida, y aprovechar sus beneficios. Al principio, la comedia era sobre mantener lo real, señalar lo falso y asegurarse de que la gente se mantuviera centrada, pero luego la comedia cambió, convirtiéndose más en conseguir risas baratas. Sí, todavía hay joyas de sabiduría aquí y allá, pero ¿cuál es la imagen más grande? La realización es que ya estás en el mejor lugar para reflexionar y aprender. Abrázalo. Cuando cortas una rama de un árbol, no estás simplemente separándola de su rama vecina, sino del árbol completo. Del mismo modo, cuando te distancias de alguien, no te estás separando solo de esa persona, sino de toda la conexión humana. Lo hacemos cuando odiamos o ignoramos a alguien, sin darnos cuenta de que también nos estamos desvinculando de toda la vibra social. Pero aquí está la parte interesante. Al igual que una rama se puede injertar de nuevo en un árbol, podemos reconectarnos, pero si sigues desconectándote, se hace más difícil cada vez volver a vibrar con el conjunto. Las personas pueden intentar desviarte de tu camino, pero no les permitas jugar con tu tranquilidad o tu buena vibra. Enfadarse o desviarse del rumbo son, de alguna manera, abandonar quién se supone que debes ser. El arte se inspira en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, el universo, siendo la máxima forma de naturaleza, es un poco el artista supremo. El arte de este universo es todo sobre equilibrio, donde cosas como la equidad y las virtudes encajan. Si estamos demasiado centrados en cosas insignificantes o nos dejamos influenciar fácilmente, nos perdemos el panorama general. Si algo te está estresando, tal vez le estés dando demasiado poder. Relájate y no dejará que controle tus sentimientos. Tu alma está en su mejor momento cuando está tranquila, no estirándose ni encogiéndose, simplemente brillando en su propia verdad. Si alguien tiene un problema contigo, eso es problema suyo. Asegúrate de no ser tú quien cause drama. Si alguien te critica, mantén la calma y sea amable. Si necesitas corregirlos, hazlo con respeto, no con ego. Vive de manera que cuando el universo te observe, vea a alguien contento haciendo su cosa y sintonizando con el mundo. Las personas juegan juegos, ¿verdad? Te alaban un momento, te menosprecian al siguiente, intentan superarte o halagarte. Todo es solo un juego de ego, solo mantén tu vibra auténtica. Cuando alguien dice, voy a ser honesto contigo, ¿por qué el preámbulo? Las acciones muestran tu verdadero carácter. Como los sentimientos no expresados en un romance incipiente, todo está en los ojos. Si eres auténtico y amable, la gente debería percibirlo, como notar el perfume distintivo de alguien en una habitación. Pretender ser franco es incómodo. Las amistades insinceras son lo peor absoluto. Las vibras auténticas se ven claras como el día en tus ojos. El mejor enfoque para la vida se trata completamente de la perspectiva. Mantén el equilibrio cuando te enfrentes a trivialidades. Es crucial entender que las situaciones no dictan nuestras reacciones. Nosotros lo hacemos. Y si algunas creencias injustificadas se cuelan en tu mentalidad, tienes el poder de desafiarlas. La vida es fugaz. Abraza lo que resuena contigo y deja hierre lo que no lo hace. Siempre busca tu mejor versión personal al reflexionar sobre experiencias y reacciones. Considera lo siguiente. 1. Todos somos seres humanos interconectados por naturaleza. A veces se necesita liderazgo. Sumérgete profundamente en la imagen más grande. Si las cosas no son aleatorias, entonces hay una armonía intencional en el universo. 2. Imagina a otros en escenarios cotidianos. Considera las convicciones por las que pueden estar atados y sus motivaciones. 3. Si actúan de manera apropiada, acéptalo. Si no, tal vez simplemente estén confundidos. A nadie le gusta ser etiquetado o malentendido. 4. Realidad. Nadie es perfecto, ni siquiera tú. Todos tienen momentos de debilidad o incertidumbre. 5. Realmente siempre comprendemos toda la historia detrás de las acciones de alguien. Juzgar requiere conocer todos los ángulos. 6. Si alguna vez te sientes abrumado, un suave recordatorio. La vida es sólo un momento fugaz en el gran esquema. Todo es transitorio. 7. Lo que nos perturba no siempre son las acciones de los demás. Son nuestras reacciones y percepciones. Cambiar esa visión cuando la ira desaparece y preocuparte por los errores de los demás refleja en ti, a menos que sólo consideres la vergüenza como mal. 8. Reflexiona sobre esto. La molestia o ira por las acciones de las personas a menudo son peores que el acto en sí mismo. 9. Una auténtica buena vibra es inquebrantable. Incluso enfrentando adversidades, mantén un corazón cálido. Si alguien intenta enfadarte y tú te mantienes amable y los corriges gentilmente, ¿qué pueden hacer realmente? Señala su error como si guiarías a un niño desviado. Ese no es el camino. Podemos hacerlo mejor. No me estás haciendo daño a mí, sino a ti mismo. Recuérdales suavemente, haciendo referencia a la armonía de la naturaleza y siempre aborda sin amargura ni con descendencia. Ya sea solo o en grupo, guía con cuidado genuino. Recuerda estos nueve principios como si fueran lecciones de vida esenciales. Ya es hora de que vivas con propósito, evitando las trampas de tratar de complacer a todos o enojarte por cada pequeña cosa. Ambas actitudes no son productivas. Cuando comiences a enojarte, recuérdalo. Perder los estribos no muestra fuerza. El verdadero poder radica en mantener la compostura y entender que tanto el dolor como la ira revelan nuestras vulnerabilidades. Sucumbir a ellos no es resistencia. Además, esperar que quienes han actuado mal cambien de repente es irreal. Sin embargo, dejarlos actuar mal hacia los demás mientras esperas que no te afecten a ti es irracional y injusto. También hay cuatro trampas principales a las que deberías estar listo para enfrentar cuando surjan. Uno, cuando te des cuenta de que estás pensando demasiado, recuerda que es innecesario. Dos, cuando te sientas aislado o en contra de los demás. Recuerda la importancia de la comunidad y las conexiones. Tres, si estás a punto de decir algo que no es genuino, detente. Hablar tu verdad es vital. Cuatro, si te estás castigando por algo, es una señal de que estás dejando que los deseos fugaces de tu cuerpo anulen tu pensamiento lógico y superior. Reflexiona sobre ello. Los elementos en tu cuerpo, como el aire y el fuego, naturalmente quieren elevarse pero se mantienen enraizados. De manera similar, los elementos tierra y agua en ti quieren hundirse pero son sostenidos. Todos cumplen con el diseño del universo. Entonces, ¿por qué nuestra mente, sin restricciones físicas, a menudo se revela contra su estado natural de armonía cuando nos dejamos llevar por la ira, los celos o cualquier emoción negativa? Cuando nos sumergimos en la ira, los celos o cualquier emoción negativa, vamos en contra de nuestra verdadera naturaleza. Además, cuando no estamos en paz con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, estamos cuestionando el diseño del universo. Recuerda, nuestro yo superior no solo se trata de ser justo, también se trata de respetar el gran esquema de las cosas y estar contento con él. Tener un propósito constante en la vida es clave. No se trata solo de tener algún propósito, debe ser algo que beneficie a todos, algo que promueva la comunidad y la unión. Al enfocarte en este objetivo compartido, asegurarás que tus acciones permanezcan consistentes. Toma un momento para recordar la historia del ratón de campo y el ratón de ciudad. El siempre ansioso ratón de ciudad es un recordatorio de que a veces lo más simple es mejor. Se trata de la perspectiva, como en Esparta, donde reservaban asientos a la sombra para los visitantes durante los eventos, mientras que los locales simplemente se sentaban donde fuera. Sócrates tenía ideas únicas sobre la vida, veía la opinión popular como miedos sin base, comparándolos con monstruos en cuentos infantiles. Una vez rechazó la invitación de un rey porque no quería deber un favor que no pudiera devolver. Y en momentos de adversidad personal, como cuando su esposa le quitó su manto, él simplemente se puso un trozo de piel y continuó su día sin preocupaciones. Sus amigos estaban avergonzados, pero Sócrates fue un testimonio de autenticidad. Los antiguos a menudo miraban al pasado en busca de orientación. En la antigua Éfeso sugerían reflexionar sobre individuos virtuosos del pasado para inspiración. Por otro lado, los pitagóricos miraban hacia arriba, comenzando sus días mirando al cielo. Los patrones consistentes y el brillo sin escudos de las estrellas servían como recordatorios de la imagen más amplia. En todos los esfuerzos, antes de guiar a otros, asegúrate de haber dominado tu propio camino. Ya sea en la escritura o en la vida, es esencial practicar lo que predicas. En algunas situaciones, es posible que te sientas sin voz, como si estuvieras limitado por restricciones, pero recuerda que esto no define tu esencia. Encuentra humor en medio de esos pensamientos y descubrirás que ser genuino y firme puede atraer críticas. Deseando lo imposible, como esperar un higo en invierno, te prepara para la decepción. Es como anhelar momentos que ya han pasado. Cada vez que abrazas a un ser querido, Epicteto diría, recuerda la fragilidad de la vida. Algunos podrían argumentar que es un pensamiento mórbido, pero para Epicteto, reconocer los ciclos de la naturaleza no es negativo. Es como entender que inevitablemente se cosecharán los cultivos. Todo cambia. Las uvas maduran y eventualmente se convierten en pasas, no desaparecen, se transforman en algo diferente. Tu autonomía, tu capacidad de elegir, nadie puede quitártela. Epicteto enfatizó el discernimiento en nuestras decisiones. Nuestras acciones deben ser contextualmente sólidas, socialmente beneficiosas y reflejar un valor genuino. En cuanto a los deseos muestra moderación y en lo que respecta a las cosas fuera de nuestro control, déjalas ser. La verdadera discusión no trata de trivialidades, sino de discernir la sabiduría de la locura. Sócrates una vez reflexionó sobre qué es verdaderamente valioso en nuestras interacciones, la profundidad o la superficialidad. Si buscamos conexiones significativas y comprensión genuina, ¿por qué dejar que pequeñas desavenencias oscurezcan nuestra humanidad compartida? Acepta la sabiduría, distingue la verdad de la locura y aprecia la profundidad de las conexiones humanas genuinas. Libro 12 Abrazando el ahora Omite los desvíos, lo que sea que estés persiguiendo puede ser tuyo, ahora si solo lo permites. Olvida los remordimientos pasados y deja de preocuparte por el futuro. Enfócate en el presente viviendo con propósito y equidad. Sé contento con lo que tienes, es donde se supone que debes estar. Expresa tu verdad y actúa con rectitud. No dejes que la negatividad, la presión de grupo o el malestar físico te distraigan. Cuando sea tu momento de dejar este mundo, asegúrate de haber vivido verdaderamente según tus valores fundamentales. De esta manera pertenecerás realmente a este universo. Ya no te sentirás perdido ni sorprendido por la vida cotidiana ni dependerás de la aprobación de nadie más. Si adoptas esta perspectiva, encontrarás paz. ¿Por qué obsesionarse con cosas superficiales como ropa, casas o fama cuando son solo superficiales? Estás compuesto por tres cosas, cuerpo, alma y mente. Las dos primeras son tu responsabilidad, pero la última, la inteligencia, es el verdadero tú. Así que desecha el ruido, descarta lo que otros dicen o hacen, los errores pasados, las ansiedades futuras o cualquier malestar físico. Permite que tu mente sea pura e independiente. Si te centras únicamente en el presente, encontrarás armonía. De esta manera, el tiempo que te quedes se pasará con claridad, gracia y en línea con tu verdadera naturaleza. No es extraño cómo nos preocupa más lo que otros piensan de nosotros que lo que sentimos por nosotros mismos. Imagina si alguien, como un sabio maestro, nos pidiera expresar cada pensamiento que tenemos. No podríamos manejarlo. Nos preocupa mucho más el chisme del vecindario que nuestro propio valor. ¿Alguna vez has pensado por qué algunas personas buenas, a pesar de estar súper conectadas con un poder superior, simplemente desaparecen cuando mueren? Si fuera diferente, no habría el universo o los dioses o lo que sea resuelto eso. Si fuera natural o justo, estaría sucediendo. Pero como no es así, tal vez, ese sea el camino que se supone que debe ser. Discutir sobre esto es como pelear con el universo. Y el universo, siendo tan impresionante como es, no arruinaría las cosas. Prueba cosas, incluso si crees que serás malo en ello. ¿Alguna vez has notado como tu mano izquierda, que es un poco inútil para la mayoría de las tareas, puede hacer algunas cosas mejor con práctica? Se trata de salir de tu zona de confort. Piensa en el estado en el que quieres estar cuando sea tu momento de partir. Reflexiona sobre lo corta que es la vida, la inmensidad del tiempo y lo frágil que es todo. Simplifica las cosas hasta su esencia. Comprende por qué suceden las cosas, qué nos hace felices o tristes, qué significa la muerte y qué es realmente la fama. Comprende que todo está en tu cabeza cuando se trata de vivir según tus creencias. Sé como ese luchador versátil que usa todo su cuerpo, no como ese gladiador que deja caer su arma y es derrotado. Ve al núcleo de las cosas, divídelas en lo que están hechas, cómo se ven, por qué existen. Date cuenta del poder que tenemos. Podemos elegir hacer cosas que se alineen con el universo y aceptar lo que venga y no culpar a nadie por nada. Nadie está arruinando las cosas a propósito. No seas esa persona que se sorprende por las cosas cotidianas. La vida es impredecible, rodéala. Así que tenemos tres opciones. Todo está predestinado. ¿Hay algún poder superior que nos cuida o todo es caos? Si todo está predestinado, ¿por qué luchar contra eso? Si hay algún poder superior, entonces trabaja en ser alguien a quien ese poder querría ayudar. Si es solo caos, al menos tienes tu propio sentido de dirección. Y si la vida te lanza a una tormenta, deja que se lleve todo menos tus creencias fundamentales. Mira, si una lámpara puede brillar intensamente hasta su último momento, ¿por qué tu verdad, justicia y autocontrol no pueden hacer lo mismo hasta que te vayas? Antes de juzgar a alguien que parece haberse equivocado, piensa, realmente conozco toda la historia. Incluso si se equivocaron, ¿quién dice que no se están reprochando a sí mismos? No puedes enojarte con alguien por actuar según su naturaleza. Es como enojarse con un árbol de higos por tener jugo. Así que si alguien está tocando tus botones, enfócate en arreglar tu reacción. Reglas simples. Si te sientes mal, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Siempre pregúntate por qué estoy haciendo o diciendo esto. ¿Cuál es la razón real? Siempre desglosa tus percepciones. Pregunta qué hay detrás de la superficie. ¿Cuál es la forma, la sustancia, el propósito? ¿Y cuándo terminará? Recuerda que tienes algo dentro de ti más fuerte que todas las influencias externas. Cuando las emociones surjan, pregunta qué está pasando realmente en mi cabeza en este momento. Siempre actúa cuidadosamente, con un propósito claro y por el bien mayor. Un día tú, todos los que conoces y todo lo que ves, se habrán ido. Es la naturaleza de las cosas cambiar y dejar paso a lo nuevo. Ten en cuenta que todo se trata de la perspectiva y eso está en tu control. Si las cosas se ponen difíciles, cambia tu punto de vista y encontrarás aguas tranquilas nuevamente, como un marinero doblando la esquina para encontrar una bahía pacífica. Mira, cada experiencia, cada momento, tiene su momento de terminar y cuando lo hace, no es malo que termine. Al igual que un espectáculo, cuando termina, simplemente termina. Solo porque hayas terminado de mirar no significa que hayas sido malo. La vida es un poco así, cuando es tu momento, no es algo malo, es simplemente cómo funciona el universo. Todo funciona en sincronía con el universo, así que si el universo piensa que es el momento, probablemente sea lo mejor. Así es como vibra todo aquí. Aquí tienes una hoja de trucos para la vida. Hagas lo que hagas, hazlo con pensamiento y equidad. Si algo te sucede, recuerda que es por casualidad o hay un plan mayor en juego. No pierdas el tiempo culpando a la suerte o enojándote con el universo. Piensa en el viaje de todo, desde su comienzo hasta su final. Si de repente tuvieras una vista panorámica de la vida en la Tierra, verías que todos somos solo un destello en el tiempo. Volando alto y mirando hacia abajo, verás lo mismo una y otra vez. Un momento fugaz en el universo. Descubre cómo controlar tus emociones y desbloquear tu verdadero potencial con nuestro e-book El Poder de la Mente. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. Recuerda, nuestros problemas a menudo vienen de pensar demasiado. Deshazte de esa mentalidad y estarás bien. El universo sigue su propio ritmo y la gente hará lo que haga. Recuerda, cada evento es solo otro capítulo en una vasta historia y el vínculo entre todos nosotros no es por sangre sino por comprensión compartida. Todo se reduce a la perspectiva. Todos estamos montando la ola del presente así que no te preocupes por el pasado o el futuro. ¿Alguna vez has pensado en famosos del pasado que causaron un gran revuelo? ¿Dónde están ahora? Solo son historias que contamos o se han olvidado por completo. Recuerda a aquellos que buscaron la gran vida en lugares como el ballet o Capri ¿Qué hay de aquellos que persiguieron la gloria y la fama? Al final del día todos esos esfuerzos y dramas se desvanecen en la historia. Cada vez que te veas envuelto en el drama diario o en la carrera de la rata tómate un momento piensa en la imagen más grande y pregúntate ¿Vale la pena el esfuerzo? Acepta cada oportunidad con sabiduría y gracia. Al concluir nuestro viaje a través de los profundos pasajes de las meditaciones es difícil no reflexionar sobre la sabiduría eterna que Marcus Aurelius nos ha regalado. Si te gustó nuestro video dale like al video suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de videos le ayudan a personas como tú y podamos seguir creando más videos similares en el futuro.